Capítulo 191. ¿Qué? ¿Quieres que te ofrezca todo mi hierro blando viento nocturno? Las cejas de Ninsuo se fruncieron profundamente al escuchar esto. Solo estoy entregando el mensaje, Zen Hua agitó su mano, indicando su inocencia. Esta es una orden del patriarca del núcleo dorado de tu familia Nin. Ninsuo, mi joven amigo, no creo que tengas ningún margen para negarte. Suspiro, según nuestro acuerdo anterior, este hierro blando viento nocturno estaba destinado a la elaboración. Ahora que hay una escasez de material tan significativa, tu simio mecánico seguirá siendo forjado. Zen Hua preguntó deliberadamente, provocando a Ninsuo. Oh, por cierto, fue alguien de tu familia Nin quien informó a los patriarcas del núcleo dorado sobre tu posesión del hierro blando viento nocturno. Fue Ninsiao Wei. Ninsuo, mi joven amigo, creo que deberías ceder ante la rama principal de tu familia. De lo contrario, esos planes y cuchillos blandos seguirán apareciendo en tu camino. Bajo la mirada expectante de Zen Hua, Ninsuo de repente relajó sus cejas, levantó la cabeza y se rió de buena gana tres veces. Bien, muy bien. Servir a los patriarcas del núcleo dorado de mi clan es una bendición que yo, Ninsuo, he cultivado durante ocho vidas. Maravilloso, verdaderamente maravilloso. Debo. Agradecerle a Ninsiao Wei. Sin ella, ¿cómo podría tener una oportunidad tan grande? Al ver a Ninsuo reír tan de buena gana, ahora fue el turno de Zen Hua de fruncir el ceño. Por un momento, no pudo decir si Ninsuo estaba apretando los dientes con profundo odio o si realmente lo había aceptado. Familia Zeng. Sala de refinación de personajes celestiales. No está mal, este niño Ninsuo es algo especial. Su Suanji dejó la tira de Jade después de examinarla. El patriarca del núcleo dorado de la familia Zeng, de pie junto a él, recogió la tira de Jade y la infundió con su sentido divino. El sentido divino reveló una lista de materiales que Ninsuo había compilado voluntariamente, todos los cuales eran materiales de la etapa del núcleo dorado. Al enterarse de que tenía que ofrecer el hierro suave viento nocturno, Ninsuo se llenó de alegría. Inmediatamente abandonó sus tareas y, frente al mensajero Zen Hua, enumeró los materiales. Expresó, es su mayor honor servir a los patriarcas del núcleo dorado. Habiendo alcanzado afortunadamente una alta posición, se siente como si caminara sobre hielo fino y está dispuesto a ofrecer todos los materiales de la etapa del núcleo dorado en su posesión para el uso de los patriarcas. Esta actitud de sumisión absoluta decepcionó enormemente a Zen Hua, quien luego sintió una sensación oculta de aprensión. Su Suan Hi y los demás, sin embargo, estaban muy contentos. El divino alguacil señaló el trozo de Jade y en tono de broma lo regañó, conozco a este chico Ninsuo. Este joven es bueno escalando posiciones, definitivamente será un gran activo en la burocracia en el futuro. Ninh Yufan, tu familia Ninh ha producido un talento. Su Suan Hi, profundamente preocupado por el palacio inmortal de Lava, tenía una necesidad urgente de la ayuda de la familia Zen para fabricar armas mecánicas. La plena cooperación de Ninsuo lo hizo sentir a gusto. El disgusto anterior causado por Aida Zen también disminuyó significativamente. El patriarca del núcleo dorado de la familia Ninh, Ninh Yufan, sonrió levemente, captar la atención del señor Su Suan Hi es un honor para nuestros jóvenes. Su Suan Hi negó con la cabeza, no soy solo yo, Facey también piensa muy bien en Ninsuo. Sou Nongin dijo de repente, Ninsuo es bastante capaz. Escuché que, como miembro de la rama, incluso derribó al joven patriarca de la rama principal. Sus palabras tenían un dejo de provocación y burla hacia el patriarca de la familia Ninh. El patriarca de la familia Ninh, Ninh Yufan, pareció no darse cuenta y respondió vagamente, jeje, deja que los jóvenes se ocupen de sus propios asuntos. Su Suan Hi asintió, reflexionando, el apoyo total de Ninh Yufan es encomiable. Es leal y dedicado a la familia. Por lo tanto, lo recompensaré con una construcción mecánica del tesoro real, digna del hierro suave viento nocturno que ofreció. En cuanto a los demás materiales, son suyos para conservarlos y recuperarlos. Nuestra familia real siempre ha sido justa en las recompensas y los castigos, nunca explotaríamos los recursos de la gente. El patriarca del núcleo dorado de la familia Seng, Seng Suan Hun, se rió de buena gana a este niño Ninsuo, una vez le salvé la vida en la montaña del Kaki de Fuego. Ahora, ofrece el hierro suave viento nocturno para ayudar a nuestra familia a forjar armas mecánicas. Esos encuentros fatídicos son realmente encantadores. Las armas mecánicas pertenecen a la familia Ninh y deben ser recompensadas. ¿Alguien? Revise el tesoro y compile una lista adecuada para que Ninsuo elija como recompensa. Seng Suan Hun Jin también asintió, en ese caso, nuestra familia Sou tampoco debería ser tacaña. Recompensemoslo con un disco de formación de reunión espiritual de nivel de establecimiento de fundación. Fue el turno del patriarca de la familia Ninh. Ninhiu fantoció, pensó por unas cuantas respiraciones, luego se acarició lentamente la barba, su expresión tranquila, Ninsuo es un miembro de nuestra familia y es su deber contribuir a la familia. Transmite mis palabras, el patriarca recuerda sus contribuciones a la familia. Tan pronto como se dijeron estas palabras, las expresiones de los otros cultivadores del núcleo dorado cambiaron. Las órdenes de los patriarcas del núcleo dorado fueron transmitidas a Ninsuo. En su residencia, Ninsuo se rió de buena gana. Pensó para sí mismo, como se esperaba. Había anticipado las reacciones de los cultivadores del núcleo dorado, especialmente de Su Suan Ji. Por lo tanto, tomó esta decisión arriesgada. Su Suan Ji es una gran figura. Las acciones de una persona así ya no se basan completamente en preferencias personales, incluso pueden ir en contra de sus propios gustos y deseos. En la mente de Ninsuo, cuando Su Suan Ji dejó de lado temporalmente la investigación y se sumergió por completo en la exploración del Palacio Inmortal, la presión sobre él disminuyó significativamente. Al no continuar la investigación, la presión sobre Ninsuo disminuyó en gran medida. ¿El hecho de qué? Su Suan Ji revelara sus verdaderas intenciones de apoderarse del Palacio Inmortal de Lava e hizo que sus acciones fueran predecibles. Una vez que Su Suan Ji se convierta en el maestro del Palacio Inmortal, se convertirá en una fuerza significativa en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. Por lo tanto, se alió con las tres familias. Según las tendencias futuras, la familia Meng también será un enemigo político formidable para Su Suan Ji. Ninsuo no sólo ofreció el hierro suave viento nocturno, sino que también presentó voluntariamente todos los materiales de la etapa del Núcleo Dorado en la superficie, un gesto de sumisión que Su Suan Ji necesitaba con urgencia. Su Suan Ji estaba ansioso por ver a las tres familias someterse a él, facilitando su oferta actual para la posición de maestro del Palacio Inmortal y el futuro control sobre la familia Meng y la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. Entonces, cuando Ninsuo se presentó como un ejemplo. Incluso si Su Suan Ji tenía muchos sentimientos de disgusto hacia Ninsuo, tuvo que taparse la nariz y alentar y recompensar enormemente a Ninsuo en este momento. Su Suan Ji necesitaba demostrar su magnanimidad y continuar ganándose a las tres familias más profundamente. Ninsuo era un punto de referencia. Al recompensar generosamente a Ninsuo, podría demostrar al mundo exterior qué tipo de persona era, alentando a otros a seguir el ejemplo de Ninsuo y someterse activamente a él. Su Suan Ji, este divino condestable y forastero, es actualmente el líder de la alianza de las tres familias. Mientras lo gane, una vez que tome una posición, los patriarcas del núcleo dorado de las otras tres familias seguramente lo seguirán. Ja ja ja. Los cultivadores del núcleo dorado no son más que esto, fácilmente manipulables por mí. De hecho, soy el más apto para el camino recto. Ninsuo estaba bastante complacido. Lo que lo hizo más feliz no fue la construcción mecánica real de Su Suan Ji, ni las recompensas de las familias Zengi So, sino las palabras del patriarca de la familia Nin, Nin Hyufan. De hecho, Ninsuo creía que la recompensa más valiosa de los cultivadores del núcleo dorado era esa frase. Inmediatamente convocó a sus subordinados y les ordenó que difundieran la noticia, Ninsuo había recibido el reconocimiento del patriarca del núcleo dorado de la familia Nin. De ahora en adelante, recuerda, soy un héroe. Ayudé al patriarca del núcleo dorado de nuestra familia, algo que no todos pueden hacer. Soy un gran héroe. Soy el gran héroe de la familia Nin. Ja ja ja. La noticia se extendió como un torbellino por toda la familia Nin. Solo una simple oración causó un gran revuelo dentro de la familia Nin. La rama principal estaba aterrorizada, especulando sobre las intenciones del patriarca del núcleo dorado detrás de esas palabras. Los miembros de la rama estaban eufóricos, de pie y orgullosos. Él. Hecho de que el patriarca del núcleo dorado recordara a Ninsuo indicaba que el patriarca favorecía a este joven talento. Sugería que el patriarca esperaba que Ninsuo se convirtiera en un anciano en el futuro. Anteriormente, Ninsuo era muy apreciado por su talento, carácter y métodos. Además, la dura supresión de la rama principal a la rama había acumulado mucha energía reprimida que Ninsuo utilizó hábilmente, lo que le permitió controlar una gran cantidad de subordinados del establecimiento de la fundación que eran todos élites del mismo nivel. Ahora, Ninsuo había recibido el reconocimiento del nivel más alto de la familia Nin. Había obtenido el reconocimiento del patriarca del núcleo dorado de la familia Nin, lo que hacía que su futuro fuera increíblemente seguro. Mientras creciera, sin duda ocuparía una posición en la estructura de poder de la familia Nin. Y Ninsuo era de la rama. La única gran figura futura de la rama. Esto fue extremadamente significativo, lo que provocó que muchos miembros de la familia Nin buscaran activamente a Ninsuo el mismo día en que se difundió la noticia, queriendo servirlo. Anteriormente, Ninsuo había acogido a un grupo de cultivadores del establecimiento de la fundación como subordinados, pero eso se debió a los errores de la rama principal, que Ninsuo explotó hábilmente. Si esos antiguos administradores tuvieran la libertad de elegir, nueve de cada diez preferirían servir como administradores dentro de la familia. No tenían más remedio que ganarse la vida en el mercado negro. Después de todo, la familia Nin era un clan del camino recto, y mezclarse en el mercado negro era un área gris, una necesidad de la situación actual, no algo que el camino recto debería hacer. Los cultivadores del establecimiento de la fundación de la familia Nin también usaban máscaras mientras patrullaban, usándolas como una capa de vergüenza. Pero ahora, estos miembros de la familia Nin realmente vieron potencial en Ninsuo, confirmando que tenía un futuro brillante y perspectivas prometedoras, por lo que buscaron activamente servirlo. Ninsuo dispusó que todas estas personas trabajaran en el mercado negro. Muchos se sintieron preocupados, expresando su voluntad de dispersar su cultivo y explorar el palacio inmortal, siguiendo a Ninso. Algunos estaban dispuestos a trabajar en el taller mecánico, ayudando a Ninso a crear construcciones mecánicas. Ninso insistió en la decisión del mercado negro, explicándoles, somos de la rama, gente común. Somos inherentemente humildes, presionados en la tierra por la rama principal. La humildad no es vergonzosa, es una oportunidad. A menudo, la tierra es más nutritiva. Si quieres seguirme, debes tener esta conciencia. Ve al mercado negro, experimenta la humildad y sal del barro, demostrando que estamos unidos. Piensa en nuestros antiguos administradores de la rama, todos son élites del establecimiento de la fundación, pero trabajan en el mercado negro. ¿Qué eres tú comparado con ellos? Las palabras de Ninso fueron poderosas e imponentes, convenciendo a todos. Y esto fue sólo el comienzo. Capítulo 192. En el tercer y cuarto día, los miembros de las familias de la rama buscaron activamente a Ninso, ofreciendo sus servicios. Ninso los aceptó a todos sin dudarlo. Lo que le agradó aún más fueron los antiguos mayordomos. Estos cultivadores de élite del establecimiento de la fundación se acercaron en privado a Ninso y le recomendaron a sus descendientes. Este comportamiento tenía un significado significativo en el camino recto. Indicaba que estos cultivadores del establecimiento de la fundación realmente prometieron su lealtad a Ninso, reconociendo su futuro y dispuestos a confiarle a sus descendientes, al mismo tiempo que aseguraban un futuro para su descendencia. Ninso tenía diferentes requisitos para estas personas. Notó que los descendientes de estos antiguos mayordomos eran generalmente jóvenes y tenían bajos niveles de cultivo. Ninso declaró fríamente, si quieres que los acepte, deben dispersar su cultivo y cambiar a la técnica de regulación del y de los cinco elementos. Muchos dudaron, preocupados por los futuros métodos de cultivo, pero una pequeña parte de los antiguos mayordomos estuvo de acuerdo de inmediato. En un pequeño patio, Ninjoujun y Ninjoufu, dos antiguos ancianos, estaban jugando al ajedrez. Ninjoufu sostenía una pieza, perdido en sus pensamientos durante mucho tiempo. Ninjoujun no pudo evitar insistir, date prisa y haz tu movimiento. Ninjoufu colocó su pieza en el tablero y suspiró, demasiado rápido, demasiado rápido. Ninjoujun se rió de buena gana, ¿estás hablando de Ninjou? El ascenso de este joven es de hecho más rápido de lo que imaginábamos. Ninjoufu suspiró de nuevo y corrigió, mucho más rápido. La incriminación de Ninjouhui fue inicialmente una crisis, pero Ninjoula resolvió perfectamente, convirtiéndola en una gran oportunidad para sí mismo. ¿Crees que este niño tiene sus propios medios o alguien lo está guiando? Ninjoujun lo fulminó con la mirada, ¿qué quieres decir? ¿Alabarte a ti mismo delante de mí? Ninjoufu se rió de buena gana, viejo amigo, todavía me estás ocultando cosas. También estás jugando al ajedrez bastante, lento. En el estudio del líder del clan, la abuela de Ninjouhui arrastró a Ninjouhui para que se reuniera con el líder del clan. Arrodíllate. La voz de la abuela de Ninjouhui era severa, mira el problema que has causado. Ninjouhui apretó los dientes y se arrodilló ante el líder del clan, diciendo, líder del clan, semi-error. Esta vez, estaba demasiado celosa de Ninjou. Cuando escuché que los antepasados necesitaban el hierro suave del viento nocturno, denuncié a Ninjou sin pensar. Fue mi falta de compostura. Esto en cambio le dio una gran oportunidad de levantarse. En este punto, Ninjouhui se mordió el labio con ira. Estaba furiosa. Había pensado que podía incriminar a Ninjou, lo que le causó una pérdida importante y lo obligó a tragarse su orgullo. Inesperadamente, ella terminó siendo la payasa. Lo que ella pensó que era una trampa se convirtió en una oportunidad para Ninjou, haciéndolo famoso entre los cultivadores del núcleo dorado y expandiendo rápidamente su influencia personal. Pensando en cómo había facilitado todo esto, Ninjouhui sintió ganas de suicidarse. La abuela de Ninjouhui observó la expresión de líder del clan, líder del clan, aunque Xiaohui es mi nieta, sus acciones esta vez causaron una pérdida significativa a la familia principal. Cómo castigarla depende completamente de usted. El líder del clan miró a la abuela y la nieta, sabiendo que su admisión voluntaria de culpa era la ruta menos dañina. Resopló con frialdad, por supuesto, debe ser castigada severamente. Sin embargo, Ninjouhui, actualmente estás involucrado en el refinamiento de los artefactos de los antepasados y tu papel no es insignificante. Te castigaré haciéndote expiar tus crímenes a través de acciones meritorias. La abuela de Ninjouhui estaba encantada, el líder del clan es sabio, gracias, líder del clan. Después de que la abuela y la nieta se fueron, el líder del clan, en un ataque de ira, agarró la piedra de tinta y la arrojó, rompiendo varios elementos en el escritorio. Después de desahogar su ira, se calmó, con el rostro lleno de frustración. La influencia de Ninjouhui ha crecido. En sólo unos días, la situación había cambiado drásticamente. Ninjouhui había aprovechado al máximo un comentario casual del antepasado de la familia Nin, expandiendo su influencia al menos siete veces. Su estatus dentro de la familia había aumentado varios niveles. Ninjouhui quiere que algunos descendientes de cultivadores del establecimiento de la fundación cambien a la técnica de regulación del y de los cinco elementos. Tiene la intención de eludir las restricciones del método de cultivo de la familia y crear un nuevo camino para el avance. Su ambición es evidente. Es el palacio inmortal de Lava el que le dio esta oportunidad. Sin el palacio, no importa lo sobresaliente que sea, ¿qué podría lograr? Todo es cuestión de tiempo y destino. ¿No se supone que es codicioso y tacaño? ¿Cómo manejó esto también? ¿Quién lo está guiando detrás de escena? Al pensar en esto, el líder del clan se sintió aún más desanimado. De hecho, quien está guiando a Ninjouhui no importa en absoluto. Lo que importa es la actitud de los antepasados del núcleo dorado. La fuente de poder, la mayor parte, es la violencia. El cultivador del núcleo dorado Ninjouhui es el poder de combate más alto en todo el clan, por lo que naturalmente tiene la máxima autoridad. Ninjouhui está alentando a Ninjouhui. Esta es la actitud de Ninjouhui y es la razón por la que toda la rama principal de la familia Nin está en estado de pánico. El líder del clan sonrió amargamente para sí mismo. Ninjouhui tiene un vínculo de gratitud y afecto con la rama principal, pero a lo largo de los años, lo hemos molestado demasiadas veces, agotando gran parte de ese vínculo. Hace más de una década, durante la disputa entre la familia principal y la rama principal, el antepasado ya estaba insatisfecho con el duro castigo de la rama principal. Espera que toda la familia Ninjouhui se fortalezca, no sólo la rama principal. Al darse cuenta de esto, el líder del clan supo que no podía detener a Ninjouhui. Inicialmente había planeado usar la colección de carne y sangre de los miembros de la familia de Ninjouhui como palanca. Ahora, con Ninjouhui ganando la aprobación del antepasado, exponerlo sería como abofetearlo en la cara. Hacerlo lo convertiría en un tonto. El líder del clan sólo podía plantar secretamente a su gente dentro de las fuerzas de Ninjouhui. Ninjouhui expandió silenciosamente su influencia. Ahora, el número de miembros de la familia que le ofrecían su carne y sangre se había triplicado. Esto significó que la velocidad de cultivo de Ninjouhui en la técnica de la vena de sangre demoníaca también se triplicó. Ninjouhui afirmó públicamente que necesitaba la misma carne y sangre de origen para la investigación para refinar los cuerpos de marionetas. Nadie dudó de él. Todas las sospechas fueron enterradas profundamente en sus corazones durante su momento de gloria. Con la aprobación del antepasado del núcleo dorado, ¿quién se atrevió a cuestionarlo? Ninjouhui y Ninjouhui expresaron su admiración, creyendo que el cultivo de Ninjouhui era demasiado bajo, sólo en la tercera capa de refinamiento de I, y que necesitaba dominar algunas técnicas para salvar vidas. Ninjouhui incluso le dio a Ninjouhui un talismán, este es un talismán sustituto. Estúdialo bien y devuélvemelo una vez que lo hayas dominado. El talismán sustituto podría recibir daño en lugar del cultivador en un momento crítico. Sí. Se usa bien, podría salvar una vida. Los recursos y tesoros que salvan vidas siempre han sido los más valiosos. Ninjouhui valoraba las perspectivas de Ninjouhui no dudó en darle un objeto que le salvaría la vida para que lo investigara, con la esperanza de fomentar la buena voluntad. El ascenso de Ninjouhui estaba más allá de la imaginación. Al ver la situación, el ex anciano tuvo que acelerar su inversión. De lo contrario, cuando Ninjouhui realmente extendiera sus alas, el costo de invertir y ganarse el favor sería mucho mayor y es posible que ni siquiera tuviera la oportunidad. Ninjouhui no esperaba una ganancia tan inesperada. Inmediatamente decidió que debía conservar un artículo tan bueno. Investigar el talismán sustituto es demasiado difícil. Estudiarlo durante 10 u 8 años no sería excesivo, ¿verdad? Perder el hierro blando del viento nocturno no impidió que Ninjouhui continuara refinando simios mecánicos de nivel núcleo dorado. Su influencia aumentó y, al colaborar con las familias Houseng, pudo tener un impacto significativo. Al subcontratar el trabajo duro y tedioso, Ninjouhui aprovechó el poder de las tres principales familias justas en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego para refinar tesoros a gran escala. Este joven Ninjouhui es realmente interesante, comentó Zhou Nongjin. Incluso ese astuto Fe y si lo reconoce, se rió Houseng Danlian. Ninjouhui simplemente sonrió sin hablar. Las acciones de Ninjouhui causaron un gran revuelo en la familia Nin y las ondas afectaron a las familias Zhou y Zeng. Recientemente, Ninjouhui se había convertido en la figura más destacada en el camino recto. La fuente de todo esto fue solo un comentario de Ninjouhui. Los asuntos de Ninjouhui eran simplemente temas interesantes para los antepasados del núcleo dorado, algo para discutir casualmente durante las comidas. El hierro suave viento nocturno ha sido inspeccionado a fondo y procesado preliminarmente. Todos, prepárense para refinarlo, anunció Zeng Suanjun. Los antepasados del núcleo dorado eligieron un momento propicio y se sentaron en las posiciones centrales de la matriz. La luz de la lámpara de la artesanía celestial se intensificó de repente. El fuego de la tierra sin límites, purificado por la matriz, eliminó todos los demonios del fuego, toxinas e impurezas, canalizándose hacia la lámpara de la artesanía celestial. La llama de la lámpara se hizo siete veces más grande, del tamaño de la punta de un dedo al de una taza. Los sentidos divinos de los cultivadores del núcleo dorado se adentraron en la llama, siendo consumidos por su intenso calor. La llama aparentemente pequeña ocultaba un vasto mundo, con un mar de fuego en su interior. A pesar de las llamas rojas ardientes, el arma mecánica, como una antigua serpiente gigante, permaneció desafiante. Los dos cultivadores del núcleo dorado de la familia Zeng se turnaron, utilizando técnicas de refinación de artefactos. Un volcán se elevó del mar de fuego, imponente y majestuoso, suprimiendo el arma mecánica dentro de su cuerpo. Las llamas fuera de la montaña surgieron, convirtiéndose en luz roja a medida que ingresaban a la montaña, suavizando gradualmente el arma mecánica. Uno por uno, los materiales de nivel núcleo dorado se agregaron al volcán, convirtiéndose en corrientes de humo de cinco colores, fusionándose en el arma mecánica. El material final fue el hierro suave viento nocturno. El hierro fundido se vertió, se mezcló con el humo, se solidificó rápidamente y llenó por completo los huecos en el arma mecánica. Sin embargo, la serpiente negra rugió desafiante, retorciendo su cuerpo e intentando morder su propio punto vital. Miserable criatura, no te someterás y te rendirás, gritó Seng Suan Hun, ejerciendo al máximo su técnica. Las llamas formaron cadenas, atando a la serpiente negra con fuerza. El patriarca de la familia Seng entró en la formación externa, utilizando al máximo su talento innato, mil refinamientos. En el mundo de la llama de la lámpara, las llamas rojas se condensaron en innumerables martillos, pululando y envolviendo a la serpiente negra, golpeando continuamente. Con cada golpe, la resistencia de la serpiente se debilitó ligeramente y los martillos de fuego se rompieron. Después de miles de golpes, la serpiente negra se derrumbó, aunque su cabeza todavía tenía una expresión feroz y desafiante. Seng Suan Hun, empapado en sudor, cesó su control y rápidamente se sentó, tragando pastillas para reponer su energía. Seng Tan Lian tomó el control, instando a las llamas a continuar refinando el arma mecánica. La serpiente negra emitió una sombra densa, balanceándose como ramas de sauce, resistiendo fácilmente las llamas furiosas. Al ver esto, los ojos de su Suanji brillaron con una luz dorada, parece ser un antiguo artefacto de la dinastía de la lluvia nocturna. Has calculado bien, haciéndome a mí, un miembro de la familia real del reino de las Abas del Sur y de la División de Policía Divina, ayudarte a refinar un objeto prohibido. Seng Nguyen sonrió, Maestro Su, sus palabras son inapropiadas. Hasta donde yo sé, el reino de las Abas del Sur no ha prohibido los artefactos de la lluvia nocturna. La expresión de su Suanji se volvió seria y resopló con frialdad, el arma demoníaca de la lluvia nocturna, aunque increíblemente poderosa, es profundamente demoníaca y a menudo devora a su amo. Manejarla mal podría conducir a nuestra caída. Esta arma no se puede usar. Capítulo 193. ¿No se puede usar? Es sólo un arma. Usado para el bien, es bueno. Usado para el mal, es malo. Seng Nguyen negó con la cabeza. Su Suanji, las técnicas de cultivo, hechizos y métodos de refinamiento de artefactos de la dinastía lluvia nocturna casi se han perdido después de la posterior erradicación y sellado por una dinastía y dos imperios. Son muy diferentes de lo que conocemos hoy. Tu perspectiva sólo se aplica a los métodos de cultivo que entendemos, no a la dinastía lluvia nocturna. Piénsalo, durante la dinastía lluvia nocturna, cada anochecer, el mundo entero se hundía en una matanza sin fin bajo el cielo nocturno. La oscuridad estaba llena de desesperación y locura, y la gente vivía en la miseria. ¿No había gente racional en todo el mundo? Los métodos de cultivo tenían problemas importantes. Con tales métodos, ¿cómo podrían las armas refinadas no tener problemas? Los cultivadores del núcleo dorado se quedaron en silencio. Seng Suanjun tuvo que asentir, de hecho, todo lo que se transmite de la dinastía lluvia nocturna es excesivamente asesino. Pero luego, cambió su tono. Por lo tanto, hemos pensado mucho y hemos ideado un método integral para refinarlo. En este método de refinación, primero debemos matarlo, luego devolverlo a la vida, limpiándolo con hierba lavadora de corazones. Agente divino, entendemos sus preocupaciones, y esta también es nuestra preocupación. Sigamos nuestro plan establecido y refinémoslo primero. En el peor de los casos, no lo usaremos cuando entremos en la montaña del kaki de fuego. Está bien entonces. Su Suanjun suspiró levemente. Ahora que la flecha estaba en la cuerda, no tenía más remedio que soltarla. Había sido ligeramente manipulado por las tres familias del núcleo dorado. Pero en este momento, Su Suanjun también necesitaba a las tres familias del núcleo dorado, por lo que sólo podía comprometerse. La luz de la lámpara de artesanía celestial se volvió cada vez más intensa, arrojando un resplandor rojo sobre toda la sala de refinación de artefactos. La luz roja impregnaba los alrededores, incluso penetrando la poderosa formación en funcionamiento. El rostro de cada cultivador del núcleo dorado estaba teñido de una capa de carmesí. La luz roja se hizo más densa, condensándose gradualmente en jirones, formando nubes que comenzaron a llenar la sala de refinación de artefactos. La temperatura en el interior aumentó rápidamente. La lámpara de artesanía celestial fue diseñada para concentrar el poder de las llamas en un solo punto, formando una poderosa fuerza de fusión. Ahora, el hecho de que el calor se filtrara indicaba que la lámpara de artesanía celestial había sido llevada al límite, y la temperatura de la llama de la lámpara había alcanzado un nivel aterrador. En el mundo de la llama de la lámpara, el fuego abrasador se elevó siete u ocho sang de altura, envolviendo por completo a la serpiente negra mecánica. La serpiente negra mecánica yacía inmóvil en el suelo. La sombra oscura que emitía se había encogido hasta la superficie de su cuerpo y su aura se había debilitado al extremo. Aún así, la expresión de la serpiente negra seguía siendo desafiante, resentida y odiosa, no dispuesta a someterse. El rostro de Zeng Danlian estaba pálido y su cuerpo se balanceaba ligeramente. Había consumido demasiado de su maná en poco tiempo, e incluso su núcleo dorado estaba en un estado debilitado. Afortunadamente, Zeng Suanjun había recuperado tres décimas partes de su estado después de un rápido descanso y se apresuró a apoyar por completo a Zeng Danlian. Ambos practicaban el mismo método de cultivo y ahora estaban lanzando un hechizo juntos. Hechizo, victoria del dragón del mar de fuego. Con el rugido de un dragón, las llamas ardientes de siete u ocho Zeng se elevaron del suelo, transformándose en dragones de fuego en el aire. Los dragones de fuego giraron en espiral y se entrelazaron. Luego, se abalanzaron y se estrellaron contra la serpiente negra mecánica en el suelo. Cada colisión provocaría olas de fuego ilimitadas. Los dragones de fuego se disiparon y rápidamente se reformaron con las olas de fuego, encogiéndose de tamaño cada vez, y volaron de regreso al aire. En las olas de fuego, la sombra de la serpiente negra mecánica se encogió continuamente hasta que desapareció de la superficie de su cuerpo. La serpiente negra siseó de dolor, incapaz de soportar el impacto continuo de los dragones de fuego, y todo su cuerpo se derritió gradualmente. Los dos cultivadores del núcleo dorado de la familia Zeng observaron atentamente sus expresiones tensas. Cuando la serpiente negra mecánica se derritió por completo más allá del reconocimiento, los cultivadores del núcleo dorado de la familia Zeng intercambiaron miradas y asintieron simultáneamente. Ahora, formaron sellos manuales y la serpiente negra mecánica se liberó de repente. La serpiente negra se colocó en la formación fuera de la lámpara, inmediatamente bloqueada por la formación y fijada en el aire. El antepasado de la familia Ninh había estado preparado durante mucho tiempo, activando por completo un hechizo de hielo. A su lado, Ninh Xiaowi también extendió sus manos, usando su talento innato, mano de jade de hielo. Las dos fuerzas se combinaron, formando finalmente un tornado de ventisca en miniatura que envolvió a la serpiente negra mecánica. La serpiente negra fue levantada por el tornado blanco puro, todo su cuerpo se enderezó. El tornado de ventisca se disipó rápidamente, dejando atrás un pilar de hielo circular que selló a la serpiente negra mecánica. En el pilar de hielo extremadamente frío, el aura de la serpiente negra se disipó gradualmente hasta que no quedó nada. El pilar de hielo comenzó a cambiar y una brisna de energía vital emergió gradualmente del aura extremadamente fría. Este fue el cambio cualitativo producido por el talento innato de Ninh Xiaowi participando en el proceso de refinamiento. Dentro del pilar de hielo, la energía vital se hizo más fuerte. El cuerpo de la serpiente negra mecánica también se recuperó rápidamente a una velocidad visible. Cuando la energía vital alcanzó su punto máximo, desapareció de repente y el pilar de hielo se rompió en innumerables fragmentos de hielo. Los innumerables fragmentos de hielo se disiparon en la nada mientras caían al suelo. Al final, lo que quedó en el suelo fue una serpiente negra mecánica completamente intacta con una cabeza grande y plana. El cielo y la tierra teñidos con dragones de fuego bailando, la nieve fría se congela para traer nueva vida. Maravilloso, verdaderamente maravilloso. Los ojos de Jane Dunham brillaron cuando fue el primero en tocar a la serpiente negra mecánica. Su sentido divino se mezcló con su maná y se infundió en él. En comparación con la obstrucción anterior, esta vez su maná fluyó suavemente por toda la serpiente negra mecánica. Crack. Después de una serie de ligeros crujidos, la serpiente negra mecánica se transformó rápidamente en una guadaña de mango largo de color negro intenso, sostenida en la mano de Zeng Danlian. Zeng Danlian sacó un trozo restante de hierro blando de viento nocturno y lo arrojó al aire. Cuando el lingote de hierro cayó, la guadaña de mango largo en la mano de Zeng Danlian cortó ligeramente. Un destello de luz oscura parpadeó. Cuando el hierro blando de viento nocturno aterrizó, ya había sido cortado en diez pedazos iguales con cortes suaves. Al ver esto, las pupilas de su suanji se contrajeron levemente y no pudo evitar exclamar en voz baja, que agudeza. Zeng Danlian acarició suavemente la superficie de la guadaña, su rostro lleno de afecto y emoción. Zeng Suanjun se rió de buena gana. Si no fuera así, ¿por qué nuestro clan haría todo lo posible y no escatimaría en gastos para refinarla? Zounon Jin felicitó a los cultivadores del núcleo dorado de la familia Zeng. Este refinamiento de armas ha sido un gran éxito. Su suanji respiró hondo y su expresión se volvió solemne. Aún así, debemos permanecer alerta. Lo que has obtenido es un antiguo artefacto de la dinastía Yuria Nocturna. Para que se transmita a través de los siglos, debe ser extraordinario. Nuestra refinación de armas esta vez se basa en el antiguo artefacto. Ya se formó utilizando los métodos de cultivo de la dinastía Yuria Nocturna. Simplemente lo estamos procesando y no entendemos sus misterios internos. Naturalmente. Zeng Danlian continuó acariciando la guadaña, respondiendo distraídamente, su tono superficial. El rostro de su suanji se oscureció aún más. El arma mecánica de la familia Zeng se había refinado con éxito, pero el simio mecánico de la etapa del núcleo dorado de Ninso todavía estaba en proceso de elaboración. En el taller de refinación. Más de treinta cultivadores de refinación de artefactos estaban sin camisa, sudando profusamente en el calor creciente y la luz del fuego, martillando continuamente. Cada golpe de sus martillos contra los lingotes de hierro enviaba chispas. La forja del hierro negro de diez mil golpes requería que los cultivadores de refinación de artefactos expertos usaran su maná para crear patrones de refinación con cada golpe. Cuando los patrones de refinación se acumulaban hasta cierto punto, se conectaban y desaparecían en un instante, mejorando significativamente la calidad del hierro negro. Esta era casi una característica común en todo el refinamiento de artefactos del núcleo dorado. Y era particularmente evidente en el hierro negro de diez mil golpes. En la sala de refinación de personajes de la tierra. Talento innato. Apertura de piedra dorada. Zeng Hua usó su talento innato en el cobre sol rojo, derritiéndolo gradualmente en un líquido. El líquido de cobre sol rojo fluyó a través de tuberías hacia el horno, donde se tostó de inmediato. El uso frecuente de su talento innato dejó pálido a Zeng Hua y consumió píldoras continuamente. La familia Zhou. Más de una docena de cultivadores de formación estaban sentados alrededor de una mesa larga. Entrecerraron los ojos, se inclinaron y se concentraron en la esencia de la montaña del tamaño de una nuez. La esencia de la montaña era pequeña, parecida a una nuez. Era la esencia de las piedras de la montaña, pesada y capaz de soportar numerosos patrones de formación. Por lo tanto, a menudo se usaba como base de formación. Los dieciocho cultivadores de formación, algunos sosteniendo punzones largos y delgados, algunos moliendo con su maná y otros examinando meticulosamente la esencia de la montaña. Ninso cultivó diligentemente sin interrupción. Otros eran responsables de elaborar piezas mecánicas, mientras que él se concentraba en su propio cultivo. Este era el beneficio de administrar una fuerza. Las tareas que podían delegarse se subcontrataban, lo que le ahorraba una enorme cantidad de tiempo y energía, lo que le permitía concentrarse en asuntos más importantes. Aunque mi fuerza se ha multiplicado por más de siete, todavía hay un gran margen de mejora. La fuerza actual de Ninso estaba lejos de estar completamente desarrollada. Carecía de varios talentos y tenía que confiar en las otras dos familias para satisfacer las necesidades de esta sesión de elaboración. Practicó la técnica de la vena de sangre demoníaca y todavía usó el simio mecánico rudimentario por ahora. El progreso de su cultivo demoníaco fue secundario. La técnica de comunicación espiritual de la plataforma del espejo estaba avanzando rápidamente. Desde que Ninso comenzó a practicar esta técnica, nunca se había encontrado con un cuello de botella, progresando rápidamente. Ninso siempre lo trató como su cultivo principal, y su cultivo espiritual no decepcionó sus expectativas. Esto lo llevó a especular en su tiempo libre. ¿Por qué tengo un talento tan sobresaliente en las técnicas budistas? ¿Es por mi talento de sabiduría temprana? ¿O se debe a algún talento misterioso innato? ¿O tal vez soy inherentemente justo, defendiendo la justicia y castigando el mal, alineándome con los principios budistas? Entre las tres técnicas, la técnica de regulación del y de los cinco elementos era la más lenta. Sin embargo, Ninso todavía tenía dos liante vino de jade de hielo como respaldo, por lo que no estaba preocupado por ahora. Las tres técnicas estaban progresando y Ninso practicaba activamente hechizos mientras refinaba su esencia, energía y espíritu. Practicaba principalmente la técnica de generación y restricción mutua de los cinco elementos. Cada vez que practicaba, usaba la regla de los cinco elementos. Este artefacto mágico podía separar rápidamente el maná de los cinco elementos en cinco corrientes individuales. Ninso luego usó estas cinco corrientes individuales de maná para derivar o extinguir continuamente el maná correspondiente, a menudo obteniendo conocimientos y volviéndose altamente competente. En cuanto a explorar el palacio inmortal, lo hacía tres veces al día. El foco de estas exploraciones no era la Puerta Budista ni la Puerta del Dao, sino la Puerta Demoníaca. Eligió muchas recompensas de la Puerta Demoníaca y utilizó muchas de ellas en el simio mecánico recién creado. Por ejemplo, la olla de manantial de sangre y el tambor que altera los pensamientos salvajes. Capítulo 194 Su Suanji condujo a tres cultivadores de la etapa del núcleo dorado a las profundidades del volcán. El grupo entró en el volcán abiertamente y sin ocultarse. Su Suanji, en su calidad de enviado real, ordenó a Menkui que protegiera diligentemente la ciudad inmortal sin permitir errores. Los tres cultivadores del núcleo dorado estaban de muy buen humor. Por lo general, Menkui los reprimió, pero ahora al verlo eclipsado, no pudieron evitar sentirse un poco eufóricos. A menos que Menkui se revelara y se convirtiera en un traidor al reino del fríjol del sur, tenía que proteger la ciudad inmortal y la cima de la montaña, esperando en silencio a que Su Suanji y los demás regresaran. Ninso desconocía las acciones del grupo de Su Suanji. Ese día, comenzó la primera ronda de ensamblaje. Combinó una gran cantidad de piezas mecánicas, ensamblándolas en un enorme esqueleto de hierro negro. Anteriormente, el simio marcial del árbol medía ocho pies de alto, más alto que Ninso. El simio de batalla de sangre dorada era más bajo que Ninso. El simio mecánico recién forjado era una construcción a gran escala. Su esqueleto sólo medía un sang y medio de alto, equivalente a un edificio de dos pisos. Desde el esqueleto, uno podía sentir su dureza y terquedad, como una bestia antigua. El esqueleto y las articulaciones del simio estaban hechos de hierro negro de diez mil golpes. Ninso continuó ensamblando el pecho y la espalda del simio mecánico. Esta parte utilizó principalmente acero del sol rojo, que era muy grueso y extremadamente pesado. Ninso luego instaló las garras y los dientes del simio. Estos estaban hechos de piedra de diamante, de textura afilada, mejorando el poder de ataque del simio mecánico. En las articulaciones importantes, la superficie del esqueleto y el lado interior del pecho y la espalda del simio se grabaron intrincados surcos. Estos surcos se entrelazaron, formando un diagrama de formación extremadamente complejo. Al inspeccionarlo más de cerca, uno descubriría que el diagrama de formación era incomprensible porque al menos tres formaciones se superpusieron entre sí. Esta fue una notable técnica de disposición de matrices. La familia Sow era conocida por su experiencia en formaciones, como se evidencia aquí. En muchas de las ranuras, se incrustaron gruesos hilos de gusanos de seda de sangre. Estos hilos de gusanos de seda de sangre se derretían con el maná de Ninso y se agregaban a las ranuras de formación, lo que servía para mantener y preservar las formaciones. Esto podría extender la vida útil de una formación en al menos un 30%. La primera ronda de ensamblaje de todo el simio mecánico se completó en colaboración secreta entre Ninso y San Linton. Sus muslos y la parte inferior del cuerpo todavía eran sólo un esqueleto, pero todo el simio mecánico ya pesaba más de 30.000 Jin. Según la estimación conservadora de Ninso, el simio completamente ensamblado pesaría alrededor de 40.000 Jin. Tal peso causaría ligeras depresiones en un suelo ordinario. Este cuerpo pesado planteó un mayor desafío para la potencia. Por lo tanto, Ninso usó el horno mecánico del corazón, esencia de fuego recompensada por el palacio inmortal de Lava. Este mecanismo se parecía a una esfera gigante con una forja en su centro. La superficie de la esfera estaba salpicada de varias protuberancias cilíndricas de diferentes tamaños, longitudes y grosores. La esencia de fuego, una vez llena, se consumiría y se convertiría en energía poderosa, haciendo que las protuberancias cilíndricas se extendieran y retrajeran, proporcionando un fuerte poder en todas las direcciones. Debido a que consumía esencia de fuego, la capa intermedia de la esfera utilizó una técnica de tallado interno para organizar inteligentemente una poderosa formación de almacenamiento. El horno mecánico del corazón por sí solo no era suficiente, Ninso también usó ruedas de fuego de viento. Según su diseño, se instalarían dos gigantescas ruedas de fuego de viento en las pantorrillas del nuevo simio mecánico. Cuando fuera necesario, las ruedas de fuego de viento girarían con toda su fuerza, creando vientos y llamas feroces, impulsando al pesado simio mecánico hacia adelante violentamente. Las palmas del simio mecánico serían muy anchas. Esta vez, los talismanes de artes marciales que llenaban las palmas y las muñecas no eran sólo una docena, sino treinta y seis en total. En cuanto al diseño de los talismanes de artes marciales y las ruedas de fuego de viento, ¿por qué se parecían a los de los simios mecánicos en el palacio inmortal de Lava? Ninso ya había preparado su explicación, ¿qué? ¿No se me permite tomar prestadas excelentes ideas de diseño? En cuanto a la elaboración de los talismanes de artes marciales, Ninso se lo confió a sus subordinados. Estos antiguos administradores eran élites del establecimiento de la fundación y elaborar algunos talismanes de artes marciales no fue un problema para ellos. Por lo tanto, Ninso preparó una pila de cada tipo de talismanes de artes marciales. Su estrategia principal era estar completamente preparado para la batalla, sin temer nunca el uso excesivo. La parte más importante era la estructura interna del simio mecánico. Un estanque de transformación de sangre de alta calidad del palacio inmortal de Lava se instalaría en los pulmones del simio. La botella de aceite de sangre, también una recompensa, estaría conectada al estanque de transformación de sangre, colgando en el área dantian inferior del abdomen. En el abdomen, también había una olla de manantial de sangre al lado de la botella de aceite de sangre. La olla de manantial de sangre contenía la sangre de Ninso, que podía purificar automáticamente la sangre en la botella de aceite de sangre usándola como guía. La sangre de Ninso era el estándar y la sangre de esencia purificada podía ser absorbida por completo por Ninso, satisfaciendo perfectamente sus necesidades. Ninso necesitaría usar pastillas para curarse y reponer rápidamente su sangre cuando perdiera sangre. Pero curar era mejor que purificar la sangre de esencia el mismo. Durante el proceso de curación, Ninso podía dedicarse por completo a otras actividades de cultivo, aprovechando al máximo su tiempo. Su Suanji y su grupo continuaron profundizando en la montaña del caqui de fuego. A veces usaban los túneles dentro de la montaña y, a veces, tenían que abrir su propio camino. Con mucha gente, podían turnarse para actuar como vanguardia, soportando la peor parte de la presión, luchando en la vanguardia y abriendo constantemente el camino. Había muchas bestias demonio de llama escarlata dentro de la montaña del caqui de fuego. A pesar de que muchos habían perecido en el motín anterior debido al campo de energía del destino, atacando el palacio inmortal de lava, la cantidad de bestias que quedaban en la montaña seguía siendo incontable. Su Suanji manejaba una regla preciada, arrasando con todos los obstáculos. Los cultivadores de la familia Senga aprovecharon el fuego de la tierra, lanzando ataques feroces. Los cultivadores de la familia Sou lanzaron discos de formación, preparando el campo de batalla. El patriarca de la familia Ninex aló escarcha, congelando y matando a enemigos poderosos. Los seis cultivadores del núcleo dorado se apoyaron entre sí, coordinándose gradualmente mejor, aunque tuvieron que descansar varias veces en el camino, agotándose gradualmente. Cuanto más profundizaban, más fuertes y numerosas se volvían las bestias demoníacas de la llama escarlata, atacándolos constantemente, sin dejarles tiempo para descansar. «Hemos llegado», gritó Su Suanji, levantando la moral. Finalmente llegaron a la guarida subterránea del rey monodemonio de la fusión del fuego. Su Suanji notó de inmediato los restos del general demonio mecánico. Sin embargo, en el momento siguiente, el rey monodemonio se levantó y rugió. Con el rugido, los cuerpos de los simios demoníacos emergieron del fuego, rodeando pesadamente a Su Suanji y los demás. Maldita sea. ¿Tienen cinco simios demoníacos de la etapa del núcleo dorado? El enemigo es demasiado fuerte, ¿deberíamos retirarnos? La destreza física de los simios demoníacos superaba con creces la de los humanos. A menos que uno fuera un cultivador corporal, era extremadamente difícil competir con ellos físicamente. Ninguno de los miembros del grupo de Su Suanji era cultivador corporal. Incluso el cultivador del núcleo dorado de la familia Zeng, Zeng Suanjun, sólo practicaba una técnica de cultivo corporal como disciplina secundaria. Su Suanji también quería retirarse, pero la formación de simios demoníacos era demasiado densa, lo que finalmente bloqueó su escape. Se produjo una batalla de vida o muerte. Ciudad inmortal del Kaki de fuego. Base secreta subterránea. En las densas nubes oscuras, Luo Zeng estaba rodeado de varias mujeres fantasmales seductoras. Estas mujeres fantasmales eran extremadamente hábiles para despertar el deseo y absorber la energía yang masculina. Sin embargo, Luo Zeng permaneció tranquilo y con el rostro frío entre las muchas mujeres fantasmales encantadoras y seductoras, cultivando silenciosamente sus técnicas demoníacas. Estaba usando a las mujeres fantasmales para ayudar a su cultivo. De repente, abrió los ojos levemente, sintiendo una leve fluctuación. Inmediatamente, esta fluctuación se expandió y el espacio pareció abrirse como una puerta. San Linton entró. Tuvo que cambiar de ubicación periódicamente, moviéndose a la siguiente base secreta subterránea. Esta vez, fue aquí. Capítulo 195 San Linton, con la apariencia de un niño pequeño, su piel tan suave como el jade, atravesó las ondulaciones espaciales y llegó a la base subterránea. Sin embargo, antes de que sus pies pudieran tocar el suelo, sus pupilas se contrajeron bruscamente cuando sintió un vasto poder mágico que lo rodeaba. El poder estaba lleno de una energía yin escalofriante, como una marea fría que invade, una gran ola que se traga a la orilla. Ataque enemigo. Me han tendido una emboscada. Instintivamente, San Linton intentó activar su hechizo nuevamente para atravesar el portal. Pero Lo-Sang había estado esperando aquí durante muchos días, bien preparado, y ya había establecido una media formación alrededor de la base subterránea. Tan pronto como apareció San Linton, Lo-Sang envió de inmediato a sus sirvientes fantasmas, quienes ingresaron a la formación, completándola temporalmente. La formación se activó y, cuando San Linton se retiró, no aparecieron ondas en el aire. El entorno del campo de batalla cambió abruptamente, lo que hizo que su hechizo fuera ineficaz. Niño, estás cansado de vivir, atreviéndote a matar al núcleo dorado de nuestra secta devoradora de almas. Habla. ¿Dónde está el cadáver de Chen Bai? Entrégalo. Sí. Cooperas obedientemente y te rindes, puedo perdonarte la vida y esperar a que la secta del vacío te rescate. Lo-Sang apareció, rodeado de un viento helado y numerosas sombras fantasmales. Cultivador de desechos del núcleo dorado. Eres Lo-Sang, el verdadero discípulo de la secta devoradora de almas. En un instante, San Linton reconoció la identidad de Lo-Sang. Su corazón se hundió. San Linton había anticipado que la secta devoradora de almas buscaría venganza. Simplemente no había esperado que sus cultivadores demoníacos ya se hubieran infiltrado en la base subterránea. Lo-Sang había tendido una emboscada durante muchos días, esperando a su presa deseada. No debería haber regresado aquí. San Linton se arrepintió profundamente. Pero luego pensó, la estrategia de reubicarse de vez en cuando seguía siendo correcta. Si me hubiera quedado en una base subterránea, me habrían descubierto incluso antes. Pero ¿cómo me encontró? ¿Podría ser porque me arriesgué a abrir la bolsa de almacenamiento de Chen Bai la última vez? San Linton pensó inmediatamente en esto. La pista era obvia. Había desmantelado la bolsa de almacenamiento de Chen Bai aquí. Claramente extinguí el humo en ese momento. Espera, ahora no es el momento de profundizar en estos detalles. La tarea urgente es encontrar una salida de inmediato. Aunque la base subterránea estaba rodeada por la formación de Lo-Sang, lo que hacía imposible que San Linton atravesara directamente. Aún tenía una pequeña posibilidad de abrirse paso físicamente. Jeje. San Linton se burló. ¿Crees que puedes atraparme así? Mientras hablaba, sacó una pila de talismanes de su pecho. Talismanes del cuerpo de ilusión. Dispersó los talismanes en el aire. Los talismanes se encendieron en el aire, transformándose rápidamente en réplicas de San Linton. San Linton. Docenas de San Linton huyeron en todas direcciones, lo que dificultó que Lo-Sang distinguiera al verdadero sin medidas específicas. San y Nin habían anticipado la venganza y se habían preparado en consecuencia. Estos talismanes del cuerpo de ilusión fueron producidos en masa por los subordinados de Ninsuo, diseñados específicamente para confundir y fueron una gran herramienta para escapar. Gracias a Ninsuo. San Linton se mezcló con las ilusiones, dirigiéndose hacia la pared exterior. Bien, necesito alertar a Ninsuo. San Linton usó tres métodos diferentes en su sesión, temiendo que la alarma no sonara. Pero después de hacerlo, se arrepintió de inmediato. ¿Qué estoy haciendo? Si Ninsuo sabe que estoy en peligro, definitivamente vendrá a salvarme. Para entonces, si lo atrapan, ¿no le estaré haciendo daño? Después de todo, ya no tiene el dacente del simio marcial del árbol. La expresión de San Linton cambiaba con frecuencia. De repente, sintió un escalofrío, se le erizaron los pelos. En un instante, un sudor frío brotó de su frente cuando se dio cuenta, desde que entré en esta base subterránea, he estado plagado de pensamientos caóticos. Me han golpeado. Luo San practica la técnica oscura de disolución del alma, que es experta en agitar las emociones de los demás, haciendo que sus pensamientos sean caóticos mientras él permanece tranquilo. Al darse cuenta de esto, San Linton invocó de inmediato el sello del vacío en lo profundo de su alma. Era excepcionalmente talentoso y perceptivo, habiendo mejorado en todos los aspectos después de reflexionar sobre su batalla con Chen Bai. Su dominio del sello del vacío también había avanzado. San Linton ahora podía tomar prestado el poder del sello del vacío con mucha más eficacia que antes. El poder del sello aclaró su mente, barriendo todos los pensamientos caóticos. Los ojos de San Linton se calmaron, sin ninguna vacilación. Luo Sean estaba usando en secreto un hechizo para identificar cuál de los muchos San Lintons tenía las fluctuaciones emocionales más grandes. Justo cuando estaba a punto de tener éxito, las fluctuaciones desaparecieron repentinamente, como un pez que se desliza de regreso al agua después de ser atrapado en una red. Interesante. Los ojos de Luo Sean brillaron intensamente, su rostro inexpresivo. Con un pensamiento, los generales fantasmas emergieron de la niebla fantasmal circundante. Los cuatro generales fantasmas, todos en la etapa de establecimiento de fundación, atacó silenciosamente a los San Linton en el campo. Aunque los talismanes del cuerpo ilusorio eran realistas, no tenían poder de combate y fueron fácilmente destruidos por los generales fantasmas. San Linton intentó atravesar la pared, pero fue interceptado por los generales fantasmas. Los cuatro generales fantasmas identificaron al verdadero San Linton y lo rodearon. San Linton esquivó de izquierda a derecha, moviéndose rápida y ágilmente, lo que dificultó que los generales fantasmas lo atraparan. Sin embargo, esto no duró mucho. San Linton no pudo sostener el poder del sello del vacío por mucho tiempo, ya que drenaba su energía mental severamente. Tuvo que dejar de usarlo, lo que provocó que sus emociones fluctuaran nuevamente, haciéndolo susceptible a la interferencia. Sus movimientos se volvieron vacilantes, su expresión cambiaba constantemente. Los generales fantasmas, al ser seres fantasmales especialmente refinados por Luo Zhang, tenían emociones y pensamientos mínimos, lo que los hacía menos susceptibles a la interferencia. Como resultado, San Linton pronto se encontró en una situación peligrosa. Al ver esto, Luo Zhang aprovechó la oportunidad y ordenó a los cuatro generales fantasmas que actuarán juntos. Usando a los cuatro generales fantasmas como base de la formación, formaron una formación de batalla. La formación creó una barrera de luz que envolvió a San Linton y comenzó a encogerse. Al verse a punto de quedar atrapado, San Linton decidió luchar con todas sus fuerzas. Con un movimiento de su muñeca, aparecieron dos dagas en sus pequeñas manos. Usando su sentido divino, recuperó un frasco de su anillo de almacenamiento. El frasco cayó y San Linton lo rompió con su daga en el aire, lo que provocó que el aceite medicinal del interior se derramara. San Linton, que se especializaba en técnicas de sentido divino, envolvió el aceite medicinal alrededor de las dagas. Al momento siguiente, mientras esquivaba los ataques de los generales fantasmas, vertió su maná en las dagas. Las dagas comenzaron a brillar con una luz azul, nítida y clara como reflejos de diamantes. La técnica de daga de San Linton, caída de meteorito. Su rostro estaba lleno de determinación. La técnica de caída de meteorito fue diseñada para situaciones desesperadas. Tenía un gran poder pero también graves efectos secundarios, lo que la convertía en una técnica prohibida entre las técnicas de daga creadas por San Linton. Sin la base de formación, la barrera de luz se disipó. Aprovechando la oportunidad, San Linton cargó hacia la pared exterior. Luo Zhang, inexpresivo, de repente señaló con el dedo. Una figura fantasmal acechando en las sombras apareció, en la etapa de establecimiento de fundación, bloqueando la ruta de escape de San Linton. San Linton, ya exhausto, vio a la figura fantasmal cargando hacia él y no tuvo tiempo de cambiar su movimiento, por lo que solo pudo chocar de frente. Inesperadamente, la figura fantasmal explotó al contacto. ¡Bum! La luz de las estrellas alrededor de San Linton se dispersó. Por un momento, la energía fantasmal y la luz de las estrellas se entrelazaron, chocando y disparándose en todas direcciones. Todo está bajo control. Luo Zhang permaneció inexpresivo. En ese momento, el espacio fluctuó de repente y una flecha de ballesta se disparó por el aire, apuntando a la espalda de Luo Zhang. La punta de la flecha estaba cubierta de veneno púrpura, lo que daba una fuerte sensación de toxicidad mortal a primera vista. La flecha estaba en silencio pero emitió un fuerte chirrido de cigarra cuando se acercó a la espalda de Luo Zhang. En un instante, la atmósfera del campo de batalla cambió. Era como una casa vieja, lúgubre, húmeda y oscura llena del hedor de la descomposición y el moho. De repente, un lado de la pared se derrumbó, dejando entrar la luz del sol y el aire fresco. Era la luz del sol de la esperanza. Acompañado por olas de calor, surgió una fuerza vital infinita. Para lidiar con Luo Zhang, Yang Chanyu había elegido específicamente este movimiento, imbuido de una fuerte energía Yang. Luo Zhang había preparado una emboscada para San Lintón y Yang Chanyu de la secta del vacío se había preparado durante el mismo tiempo. Practicaba la técnica de la cigarra antigua, especializándose en acumular poder para los ataques. Cuando lanzó su hechizo, su maná estaba extremadamente restringido, sin fugas. Cuando se liberó, el hechizo estalló con chirridos de cigarra, su poder ese día por mucho lo normal, increíblemente asombroso. Yang Chanyu había acumulado poder para este ataque durante el tiempo que Luo Zhang había estado al acecho. Por lo tanto, el perno de la ballesta, que llevaba el poder de perforar todo, golpeó a Luo Zhang. Luo Zhang, ya en combate, había activado su túnica. Pero la túnica, como papel, fue perforada por el perno. Los ojos de Luo Zhang se abrieron y, en un momento de vida o muerte, desató todo su poder. Apareció una armadura interior, atravesada. Un estandarte largo voló, su mástil se rompió, el estandarte cayó. Apareció una ficha, destrozada. Finalmente, un frasco bloqueó el perno, también destrozado. Dentro del frasco había un general fantasma sellado de nivel establecimiento de la fundación. Se acurucó en una bola, con cuatro talismanes adheridos para ayudar en la supresión y el sellado. El general fantasma fue atravesado por el rayo, recibiendo un fuerte golpe. Originalmente en un sueño tranquilo, fue atacada de repente, y en su furia, se expandió hasta convertirse en un fantasma femenino de nueve pies de altura. Levantó la cabeza y dejó escapar un grito desgarrador, su voz fantasmal resonó por toda la base subterránea. Abuela Kyu Sui, sálvame. El sentido divino de Luo Zhang llamó al fantasma femenino. El fantasma femenino lo ignoró, en su rabia, cargó contra Yang Changu. Es vos. En el momento siguiente, el cuerpo de Luo Zhang se estremeció violentamente cuando el rayo venenoso atravesó su corazón. A pesar de todo su esfuerzo por resistir, Luo Zhang finalmente fracasó, golpeado por el poderoso golpe acumulado durante mucho tiempo de Yang Changu. Capítulo 196 El viento yin aulló, las sombras surgieron. El rostro de Yang Changu estaba lleno de tensión mientras se retiraba frenéticamente. La fantasmal abuela Kyu Sui era increíblemente rápida, cortando el aire como una sombra, alcanzándola en unas pocas respiraciones. Pero en el momento siguiente, Yang Changu se rió entre dientes. Ella activó el artefacto mágico dentro de su cuerpo, intercambiando instantáneamente posiciones con el perno de ballesta envenenado que acababa de atravesar a Luo Zhang. Luo Zhang solo vio un destello ante sus ojos, luego vio a una hermosa cultivadora con una cara de flor de durazno y vestida de rosa, sonriéndole dulcemente. Pero Luo Zhang no sintió belleza de Yang Changu, lo que sintió fue la inmensa presión de la muerte y un miedo abrumador. Yang Changu lanzó un ataque feroz, empuñando una sola espada, con la luz de la espada esparciéndose por todas partes, afilada hasta el extremo. Luo Zhang luchó por defenderse, escupiendo sangre continuamente, su cuerpo fue cortado más de una docena de veces, cada corte hasta el hueso, la sangre brotaba. Yang Changu, rugió Luo Zhang, su rostro se retorció de rabia, ya no era la calma indiferente de antes. Así como San Linton lo había reconocido, él también reconoció a Yang Changu. Después de todo, ella era una verdadera discípula de la secta del vacío, y la información relacionada había circulado ampliamente durante mucho tiempo. ¿Te atreves a matarme? ¿No tienes miedo de provocar una guerra entre la secta del vacío y la secta devoradora de almas? gritó Luo Zhang repetidamente. Jeje, ¿por qué no me atrevería? La sonrisa de Yang Changu se hizo más hermosa, pero sus golpes se volvieron aún más despiadados. Pero al momento siguiente, frunció el ceño. Se dio cuenta de que, por naturaleza, no debería haber respondido. Esta era una señal de que la estaban interfiriendo, sus pensamientos eran caóticos y estaban fuera de control. Yang Changu movilizó apresuradamente el artefacto mágico dentro de su cuerpo, pero el efecto fue limitado, incapaz de disipar por completo la influencia. En los siguientes intentos de matar, a pesar de que Luo Zhang sangraba profusamente, escapó por poco de la muerte cada vez. La energía del destino de esta persona no se ha agotado, no puedo matarlo. Al ver que la abuela Kyu Sui se volvía para perseguirla nuevamente, Yang Changu suspiró en su corazón. No, todavía tengo una oportunidad, ¿por qué debería rendirme ahora? Con este pensamiento, los ataques de Yang Changu inevitablemente se ralentizaron un poco. En batallas tan feroces, incluso una pequeña diferencia puede conducir a un gran error. Además, la influencia sobre Yang Changu se hizo más profunda, sus ataques se ralentizaron poco a poco. Abuela, sálvame. El rostro de Luo Zhang se puso morado, estaba débil, incapaz de reprimir el veneno dentro de su cuerpo. La abuela Kyu Sui hizo su movimiento, finalmente decidió salvar a Luo Zhang. Ella fue enviada para proteger a Luo Zhang, un verdadero discípulo. Si fallaba, sería perseguida por la secta devoradora de almas. Para entonces, el castigo de la muerte del alma y la dispersión sería leve. Yang Changu se retiró nuevamente. Durante su retirada, disparó continuamente múltiples flechas de ballesta. La abuela Kyu Sui, que había sufrido una pérdida antes, se dio cuenta de inmediato de que Yang Changu podría cambiar de posición con las flechas de ballesta nuevamente para atacar a Luo Zhang. Pensó por un momento, luego se arrancó decisivamente el brazo izquierdo y lo arrojó hacia Yang Changu. Luego, hizo un movimiento de agarre hacia Luo Zhang. La abuela Kyu Sui agarró varios fantasmas femeninos utilizados por Luo Zhang para el cultivo y los aplastó con una mano. Los fantasmas femeninos gritaron de dolor, extremadamente trágicos, pero el rostro de la abuela Kyu Sui se volvió más frío, su corazón tan duro como el hierro. Usando a los fantasmas femeninos como materiales, lanzó un hechizo, creando una vasta niebla fantasmal. La niebla fantasmal enredó firmemente a Yang Changu y San Linton, arremolinándose como un vórtice. La abuela Kyu Sui usó su brazo derecho restante para agarrar a Luo Zhang y huyó rápidamente. Ella tenía la gran responsabilidad de la secta de proteger la vida de Luo Zhang, no de cazar al verdadero culpable detrás de la muerte de Chen Bai, esa era la tarea de Luo Zhang, no la de ella. En este momento, ella ya había hecho su movimiento. Si el aura de un general fantasma en etapa de alma naciente se filtrara, atrayendo al señor de la ciudad Menkui, sería desastroso. Más crucialmente, Luo Zhang estaba apenas vivo, todo su cuerpo hinchado, rojo y morado. El veneno aplicado por Yang Changu era demasiado potente. Si la abuela Kyu Sui no encontraba una manera de tratarlo, Luo Zhang cegaramente moriría. Varios factores la llevaron a retirarse decisivamente del campo de batalla. Luo Zhang fue llevado por la abuela Kyu Sui, su cuerpo ya hinchado como la cabeza de un cerdo morado. Sus ojos estaban casi cerrados, solo podía entrecerrar los ojos en rendijas. Derrotado Incluso su carta de triunfo salvadora, la abuela Kyu Sui, había sido expulsada. Luo Zhang fue emboscado, incapaz de mostrar su verdadera fuerza, y quedó lisiado. Buen trabajo, Yang Changu. Recordaré el rencor de hoy y lo pagaré cien veces más en el futuro. Pero tampoco lo tendrás fácil hoy. La técnica de encantó de la abuela Kyu Sui no debe subestimarse. Podrías terminar en una situación de conflicto interno. Al pensar en esto, el rostro de Luo Zhang mostró una expresión venenosa. Era extremadamente sensible a los cambios en su estado mental e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Por lo tanto, su rostro se volvió de pánico. Después del pánico, se convirtió en terror. Él cultivó principalmente la técnica de disolución del alma, que debería haberlo dejado sin expresión, con emociones difíciles de surgir. Sin embargo, en este momento, su estado mental se vio severamente sacudido. Aunque no se ha roto mi cultivo, mis heridas son demasiado graves. Maldita sea, ¿qué tipo de veneno es este? Por otro lado, Ninsu recibió mensajes de advertencia de San Linton uno tras otro. Hermano Zhang. El hermano Zhang está en peligro nuevamente. Ninsu estaba tan sorprendido que interrumpió su cultivo y se levantó de la estera de meditación. Secta devoradora de almas, Luo Zhang, un general fantasma de nivel alma naciente. Secta del vacío, Yang Changyu, maldita sea, es la discípula favorita del anciano y ni una gran adversaria del hermano Zhang dentro de la secta del vacío. Esto es malo, realmente malo. Ninsu caminaba de un lado a otro, con la cabeza gacha, pensando rápidamente en una solución. La niebla fantasmal ha atrapado al hermano Zhang y a Yang Changyu, formada a partir del brazo de un general fantasma del alma naciente, no es un asunto menor. Solo tengo la esperanza de salvar al hermano Zhang activando el simio mecánico de nivel núcleo dorado. Pero el simio mecánico aún no está terminado. Ahora, si instalo el tambor que altera los pensamientos salvajes y disfrazo la mitad inferior, apenas podría funcionar. Con este pensamiento, Ninsu se apresuró a ensamblar el simio mecánico. En la cima de la montaña del Kaki de Fuego. Menkui frunció el seño. ¿Un aura de nivel alma naciente? La dirección de la mirada del patio del sol púrpura es hacia la base subterránea donde está sucediendo la batalla. Pero Menkui no tenía intención de levantarse o tomar medidas. Porque también sintió que su suanji estaba en peligro. Su suanji le había informado a Menkui en persona sobre su plan de explorar las profundidades de la montaña del Kaki de Fuego con tres cultivadores del núcleo dorado. Sabiendo esto, Menkui tuvo que vigilar a su suanji para evitar que cayera en peligro y perdiera la vida. Así como la abuela Kyusui tuvo que garantizar la seguridad de Luo Zhang, Menkui también tuvo que asegurarse de que el miembro de la familia real su suanji no muriera frente a él. En cuanto a esos tres cultivadores del núcleo dorado, Menkui estaría feliz de verlos a todos perecer. El palacio inmortal de Lava había mostrado las intenciones de la familia de Menk y las tres facciones se habían puesto completamente del lado de su suanji. Menkui no podía atacar directamente a su suanji ni a los tres cultivadores del núcleo dorado, pero podía optar por no salvarlos. Solo necesito salvar a su suanji. Menkui ya había percibido el peligro de su suanji. Pensó por un momento, luego convocó a Tuyan y Facey, ordenándoles que investigaran la ubicación donde apareció el aura del alma naciente. Facey brindó apoyo desde el exterior, mientras que Tuyan pasó por alto la formación de protección de la ciudad, profundizando para descubrir la base subterránea. Entró y vio la niebla fantasmala remolinada y turbulenta. Cuando Tuyan se acercó, una fuerte lujuria surgió dentro de él, haciendo que su respiración se hiciera pesada, sus ojos rojos y llenos de la necesidad de desahogar sus deseos. Una técnica de nivel alma naciente. Tuyan, no dispuesto a rendirse, se retiró a una distancia segura e intentó usar un ataque de hechizo, pero el efecto fue insignificante. Dentro de la niebla fantasmal que se alzaba, Yan Chanyu ya había caído bajo su influencia. Su rostro era como una flor de durazno, sus ojos llenos de ternura, como si estuvieran a punto de gotear agua. Se rió tontamente, corriendo hacia Sun Lintong. Sun Lintong gritó, no, no vengas aquí. Yan Chanyu, chico tonto, deja de correr. Ya tenemos un contrato de matrimonio, ¿por qué eres tímido? Deja de correr, ven a los brazos de la hermana. El rostro de Sun Lintong estaba lleno de terror, el miedo en su corazón era incluso más fuerte que durante la batalla. Se lanzó contra la niebla fantasmal, pero era tan dura y resistente que un cultivador de fundación establecida como él no podía atravesarla. «Sea Oso, Sea Oso, ¿dónde estás? Date prisa y sálvame. Si llegas más tarde, perderé mi pureza». La niebla fantasmal aisló el interior del exterior y, aunque Sun Lintong tenía el hilo colgante de vida de Ninsuo, no podía enviar un mensaje. «Hermano San, aguanta». Ninsuo ya había llegado a otra base secreta subterránea, ensamblando por completo el simio mecánico de nivel núcleo dorado. «Hermano San, debes aguantar». Ninsuo no conocía la situación dentro de la niebla fantasmal, imaginando a Yang Chanyu torturando y atormentando brutalmente a Sun Lintong como Chen Bai. Capítulo 197 Ninsuo se paró sobre el ancho y robusto hombro del simio mecánico, abriendo el casquete craneal de este último. Luego, sacó un componente mecánico de su bolsa de almacenamiento. Era un tambor. El cuerpo del tambor se parecía a un cilindro corto y robusto. El tambor era de un rojo brillante, su superficie lisa y claramente lacada, lo que le daba una apariencia antigua pero solemne. El tambor tenía dos pieles, ambas de color marrón amarillento, muy estiradas, gruesas y elásticas. Alrededor de las pieles del tambor había clavos de acero incrustados con hierro, cada cabeza de clavo era bastante redondeada. El cuerpo del tambor estaba adornado con numerosos patrones y diseños que representaban un campo de batalla donde los guerreros de ambos lados luchaban ferozmente, todos rugiendo con toda su fuerza. Esta fue la recompensa que Ninsuo recibió del Palacio Inmortal de Lava, un componente mecánico, el tambor que alteraba el pensamiento salvaje. Golpear este tambor producía un sonido profundo y resonante que resonaba en la mente, capaz de inducir varios pensamientos y emociones caóticos y violentos. El uso ortodoxo era golpearlo durante la batalla para afectar a los enemigos circundantes, llevándolos a un estado de ira, perdiendo su racionalidad y creando numerosos defectos. Sin embargo, Ninsuo pensó en usar este tambor para ayudar al simio mecánico a pensar. Varios pensamientos caóticos y violentos aún podrían considerarse pensamientos. El resultado de tal pensamiento a menudo serían ataques salvajes, sin tener en cuenta la propia seguridad para matar al enemigo. Esto no importa. El espíritu de Yuan Da Sen ya ha avanzado a la etapa del espíritu de la sabiduría, poseyendo inherentemente fuertes habilidades cognitivas. Usar el espíritu de Yuan Da Sen puede suprimir los pensamientos violentos, evitando una pérdida total de la racionalidad. Por supuesto, tocar el tambor durante mucho tiempo llenaría la mente de pensamientos violentos, suprimiendo la racionalidad de Yuan Da Sen. Pero este era precisamente el estado que Ninsuo buscaba. En ese momento, Yuan Da Sen se volvería completamente loco. Según la configuración mecánica de su cuerpo, desataría al menos el doble de su poder de combate. Ninsuo ya había levantado el casquete del simio mecánico. Después de sacar el tambor que altera los pensamientos salvajes, primero lo revisó para asegurarse de que estuviera intacto, luego lo colocó dentro del cráneo del simio mecánico. Ya se había preparado una base dentro del cráneo. El tambor que altera los pensamientos salvajes se colocó en la base. Ninsuo insertó varias varillas, cada una de las cuales podía doblarse por la mitad. Insertó las varillas en la base, luego las dobló por la mitad, insertando el otro extremo en las ranuras mecánicas en el cuerpo del tambor. Ninsuo infundió su maná, activándolo levemente, e inmediatamente un sonido de tambor resonó dentro del cráneo. Después de confirmar que estaba intacto, Ninsuo comenzó a arreglar la pared interior del cráneo. Sacó un pincel de talismán, dibujó en la pared interior y luego sacó docenas de talismanes de su bolsillo, pegándolos, incluso cubriendo la pared interior del casquete. Después de completarlos, volvió a colocar el casquete. Debería configurar una formación de resonancia, pero por ahora, usaré talismanes para sustituir temporalmente. Ninsuo estaba ocupado hasta el punto de sudar por todas partes, sin atreverse a aflojar un momento, y mucho menos descansar. El hermano San está en peligro, debo correr contra el tiempo, ejerciendo todas mis fuerzas para ganar más oportunidades para él. Por desgracia, el hermano San probablemente esté en problemas por mi culpa. Mi habilidad divina del hilo que cuelga de la vida está atada a él, si me impacta, él también se verá afectado. De hecho, si no fuera por mí, podría haber abandonado la ciudad inmortal del Kaki de Fuego hace mucho tiempo. Pero él se quedó aquí para ayudarme y protegerme. Dada su personalidad, esconderse en estas bases subterráneas es más insoportable que matarlo. Pero ha resistido hasta ahora, sin mostrar ningún resentimiento hacia mí. No pasará nada, no pasará nada. Estos días, he trabajado duro para actuar, ganando fama y reconocimiento, plantando hilos que cuelgan de la vida en muchas personas. Mi habilidad divina ahora está completa, capaz de tomar prestada la energía del destino de otros. Ya tengo una vasta base de energía del destino para contrarrestar la desgracia. Entonces, hermano San, estarás bien. Hermano San, por favor no te metas en problemas. Ninsuo continuó instalando urgentemente al simio mecánico mientras trataba de ajustar sus emociones. En la base subterránea. En el remolino de la abuela fantasma. Jejeje, es tu turno, Sun Leng Tong. El rostro de Yan Chan Yu se llenó de una sonrisa enloquecida, sus ojos rebosaban de afecto, haciendo que el corazón se agitara. Yan Chan Yu, cálmate, cálmate. San Lentón estaba fuertemente abrazado por Yan Chan Yu, luchando con todas sus fuerzas pero sin poder liberarse. Espera, suéltame, suéltame, no puedo respirar. Su rostro estaba enterrado en el pecho de Yan Chan Yu, casi asfixiándose. Yan Chan Yu rió, sosteniendo a San Lentón con fuerza, balanceando su cuerpo como si tratara de absorberlo en el suyo. La energía fantasmal envolvió a Yan Chan Yu, llenando su mente con lujuria infinita, dejándola sin ninguna racionalidad. Al borde de la vida y la muerte, San Lentón fue llevado al línite, inesperadamente haciendo un avance en la desesperación. Sello del vacío vacío. Exprimió cada pizca de su fuerza, invocando la marca del sello del vacío vacío con un frenesí sin precedentes. La marca emitió un brillo tenue, se extendió desde el cuerpo de San Lentón hasta Yan Chan Yu. Funcionó. El rostro de Yan Chan Yu inmediatamente mostró signos de lucha y vacilación, y la energía fantasmal seductora que se había infiltrado en ella fue expulsada significativamente. Yan Chan Yu liberó a San Lentón, pero sus manos todavía agarraban sus brazos con fuerza. Se van a romper, se van a romper. San Lentón gritó, Yan Chan Yu, despierta rápido. La expresión de Yan Chan Yu cambiaba constantemente entre el enamoramiento y la claridad. San Lentón, reprimido por la niebla fantasmal y contenido por Yan Chan Yu, todavía no podía liberarse y recuperar su libertad. Pequeño Su, pequeño Su, ven a salvarme. Las pupilas de San Lentón se contrajeron cuando vio que Yan Chan Yu perdía la lucha, su expresión se volvió enamorada nuevamente. Ella rió tontamente y frunció los labios para besarlo. San Lentón rápidamente giró la cabeza hacia la derecha, evitando el beso. Yan Chan Yu se apartó y lo besó nuevamente. San Lentón giró la cabeza hacia la izquierda, una vez más esquivando los labios de Yan Chan Yu. Yan Chan Yu besó repetidamente y San Lentón esquivó de izquierda a derecha. Después de fallar por un largo tiempo, Yan Chan Yu sonrió coquetamente, hermano menor, ¿no esperaba que fueras tan tímido? Pero es inútil. Con eso, activó una técnica secreta, cosechar Yan para complementar Jin. Algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. San Lentón estaba tan ansioso que su rostro se puso rojo. Estaba atado y solo podía caer víctima. Está sucediendo. La misma exclamación resonó en la mente de Su Suanji. Liderando a tres cultivadores del núcleo dorado, se había adentrado profundamente en la montaña del Kaki de Fuego, llegando a la antigua guarida de los monos demonios de la fusión del fuego. No solo sufrieron una emboscada, sino que ahora no podían abrirse paso y estaban atrapados temporalmente en una esquina por las implacables oleadas de monos demoníacos. Su Suanji estaba al frente, una línea defensiva de un solo hombre. Desde que comenzó la batalla, había mostrado numerosos artefactos mágicos, su poder de combate personal superó por mucho a los tres cultivadores del núcleo dorado. Frunciendo el ceño, repelió a otro simio demonio de fusión de fuego de nivel núcleo dorado que lo atacaba, sus ojos disparaban una luz dorada mientras miraba la entrada de una cueva cercana. Mira en esa dirección, hay una entrada a la cueva. Durante nuestros intentos anteriores de abrirnos paso, cada vez que elegíamos esa dirección, los simios demoníacos se ponían muy tensos y se defendían con todas sus fuerzas. Esa cueva probablemente conduce al exterior. Su Suanji comunicó su suposición a través de la transmisión de voz. También podría ser la guardería de simios. Añadió Sounonjin, que se había retirado a la retaguardia para curarse. Su Suanji continuó, en un momento, lanzaré una construcción mecánica de nivel cuasi núcleo dorado para cargar en esa dirección, atrayendo la defensa de los simios demoníacos. Una vez que se pongan tensos, otras áreas inevitablemente mostrarán debilidades. Haremos una finta y aprovecharemos la oportunidad para abrirnos paso y regresar por donde vinimos. Su Suanji hizo que los tres cultivadores del núcleo dorado se prepararan, luego contó regresivamente a través de la transmisión de voz. A la cuenta de uno, de repente gritó, muévanse. Su Suanji lanzó una construcción mecánica con forma de tigre, cargando hacia la entrada de la cueva sin dudarlo. Como era de esperar, los simios demoníacos de nivel núcleo dorado que los atacaban se pusieron muy tensos, pululando para bloquear la construcción con forma de tigre. Vayan. Su Suanji lideró la carga, aprovechando la brecha en la formación de los simios demoníacos. Rugido. Al momento siguiente, el rey simio demonio de la fusión del fuego descendió como un dios demonio, bloqueando el camino de Su Suanji. Al ver que Su Suanji estaba bloqueado, los tres cultivadores del núcleo dorado detrás de él atacaron. Varias técnicas golpearon al rey simio demonio, pero los efectos fueron mínimos, reduciendo el poder de sus hechizos en al menos un 30%. En cambio, provocó la ferocidad del rey simio demonio. Con un rugido, combinó puños y pies, enviando a Su Suanji a volar. Se abalanzó sobre los tres cultivadores del núcleo dorado. Con el corazón palpitando, los cultivadores del núcleo dorado se dispersaron, haciendo que el rey simio demonio fallara. Su Suanji gritó de repente, no te resistas a mí. Con eso, controló la construcción mecánica con forma de tigre que había estado cargando hacia adelante. La construcción con forma de tigre, ya golpeada y al borde del colapso por los ataques de los simios demoníacos de nivel núcleo dorado, inmediatamente disparó varios rayos de luz guía. Los rayos brillaron sobre los cultivadores humanos del núcleo dorado, tirando de ellos con una fuerza abrumadora. Habiendo sido advertidos por Su Suanji, los tres cultivadores del núcleo dorado no se resistieron, permitiendo que los rayos los tiraran. La construcción con forma de tigre, guiando a todos los cultivadores humanos del núcleo dorado, giró de repente, moviendo los rayos en otra dirección. Rugido Los simios demonio de fuego derretido rugieron al unísono, cayendo en un estado de ira. Tirados por los rayos, los cultivadores humanos del núcleo dorado se movieron rápidamente, llegando al otro extremo en casi dos parpadeos. Y este extremo era precisamente la entrada de la cueva a la que acababan de apuntar. Ja ja ja, maestro Su, bien hecho. Min Hyufan se rió. Entre, haga que estos simios demonio de fuego derretido duden. Su Suanji todavía lideraba la carga. Desde que comenzó la batalla, siempre había estado a la vanguardia. Un comportamiento tan noble ganó en secreto la admiración de los tres cultivadores del núcleo dorado. No es bueno. Al momento siguiente, Su Suanji se detuvo de repente, exclamando en voz baja. Los tres cultivadores del núcleo dorado detrás de él también miraron hacia arriba, sus rostros cambiaron. Vieron a un viejo simio dormido, ahora abriendo lentamente los ojos. Su aura estaba en el nivel del alma naciente. Rugido, rugido Fuera de la cueva, los simios demoníacos de nivel núcleo dorado se apiñaron, ninguno se atrevió a entrar corriendo en la cueva. Los cultivadores humanos del núcleo dorado estaban atrapados en el medio, con un viejo simio de nivel alma naciente al frente y varios simios demoníacos de fusión de fuego de nivel núcleo dorado detrás, dejándolos en un dilema. Maldita sea En realidad hay un simio demonio de nivel alma naciente entre los simios demoníacos. ¿Por qué no apareció cuando el palacio inmortal de Lava tembló antes? Capítulo 198 Es demasiado viejo, sus días están contados. Duerme durante sus días, apenas aferrándose a la vida. Esta vez, lo hemos despertado. Rápido, busque ayuda del Señor de la ciudad. Mientras todos transmitían sus mensajes y se comunicaban a toda velocidad, el simio demonio del alma naciente abrió completamente los ojos. No atacó, pero cambió su postura para dormir, revelando su pecho caído y abdomen hinchado. Hizo una serie de sonidos II, escaneando a los cultivadores humanos del núcleo dorado con una mirada escrutadora. Su Suanji y los demás estaban atónitos. Estaban bastante familiarizados con el simio demonio de fusión de fuego, ya que las tres familias del núcleo dorado vivían en la ciudad inmortal del Kaki de fuego y tuvieron muchos encuentros con el simio demonio de fusión de fuego. Su Suanji, siendo un alguacil divino y miembro de la familia real, también había realizado investigaciones exhaustivas y leído numerosos informes de inteligencia real antes de llegar a la ciudad inmortal del Kaki de fuego. Entonces, cuando vieron el comportamiento del simio demonio de nivel alma naciente, se comunicaron a través de la transmisión de voz y exclamaron, esta simio hembra está en celo. Entre los simios demonio de fusión de fuego, las simios hembras eran extremadamente raras y el número de simios machos era al menos 80 veces mayor que el de simios hembras. Por lo tanto, en cada grupo de simios, las simios hembras eran los activos más preciados, la garantía del futuro del grupo. Este grupo de simios de fusión de fuego en particular era bastante especial, ya que tenía una simio hembra que había crecido hasta el nivel de alma naciente, lo que hacía que su estado fuera incluso más noble que el anterior rey simio demonio de núcleo dorado. No es de extrañar que su morada estuviera tan estrechamente custodiada por los otros simios. Su Suanji transmitió apresuradamente, no actúes precipitadamente. El hecho de que la simio hembra esté en celo es en realidad nuestra oportunidad. Parece que nos ha confundido con posibles parejas elegidas por el grupo de simios. Zeng Suanjun, sosteniendo sus ganchos gemelos, cambió su expresión, Señor Su, ¿qué quiere decir con esto? Su Suanji dijo, mientras uno de nosotros sea elegido por él y se aparee con él, nuestra relación con el grupo de simios cambiará drásticamente, de enemigos a amigos. En ese momento, no solo el grupo de simios no nos atacará, sino que también nos ofrecerá activamente muchos tesoros. Todos ustedes viven en la montaña del Kaki de Fuego, ¿no conocen este hábito? De hecho, era así. Las hembras de simios eran insaciables y los machos del mismo nivel a menudo morían durante el apareamiento. A veces, cuando el nivel de vida de una hembra de simio era demasiado alto y estaba en celo, los machos de simios no se atrevían a acercarse a ella y capturaban a los machos de otros grupos o a los hombres humanos para satisfacer las necesidades de la poderosa hembra de simio. Si un macho de simio o un hombre sobrevivían después de satisfacer a la hembra de simio, el grupo de los simios los trataría bien. El ofrecimiento de tesoros era la forma más común de expresar gratitud. Al escuchar las palabras de Su Suanji, Zeng Suanjun y los demás sintieron un escalofrío en el corazón. La expresión de Zou Nongin era sombría, «Señor Su, ¿sabe lo que está diciendo?» Su Suanji extendió las manos, «La situación es como es. Si quiere esperar el apoyo de Men Kui, es posible que yo todavía tenga una oportunidad, pero ustedes no. Estamos en una situación mortal, cuando todo podemos buscar la vida de la muerte. La buena noticia es que la hembra simio sólo elige un objetivo cada vez que se aparea. Sólo si este objetivo muere a mitad de camino y la hembra simio todavía tiene fuertes necesidades, elegirá un segundo. En otras palabras, sólo elegirá a uno de nosotros. En ese momento, no importa quién sea, incluso si soy yo, tendré que morder la bala. Para sobrevivir, esto no es vergonzoso en absoluto. ¿Quieres vivir o morir? Las palabras de Su Suanji hicieron que las expresiones de los cultivadores del núcleo dorado variaran. Sen Danlian suspiró, «Por supuesto que queremos vivir». Ningyufan, sintiendo que sus posibilidades de ser elegido eran las más bajas, tenía una expresión tranquila y un tono firme, «Estoy de acuerdo con el plan del señor Su». Los demás permanecieron en silencio. Su Suanji aplaudió, «Eso está decidido entonces». No importa quién sea elegido, el resto de nosotros debemos mantener este asunto en secreto. Los otros cultivadores del núcleo dorado estuvieron de acuerdo firmemente. La simio hembra de nivel almanaciente expuso su pecho, haciendo continuamente sonidos de I. Su mirada se movió de un lado a otro, haciendo que los cultivadores del núcleo dorado palidecieran y sus corazones se aceleraran. De repente, la mirada de la simio hembra se detuvo y señaló con el dedo a Ningyufan. La simio hembra lo llamó con su dedo. Ningyufan estaba estupefacto, su rostro lleno de incredulidad. «Yo». «¿Por qué yo?» No podía entenderlo en absoluto. En comparación con él, Seng Suanjun y Seng Tanlian eran mucho más robustos, encajando con la estética del simio demonio de fusión de fuego. Aunque el núcleo dorado de la familia Zou era un poco delgado, al menos su técnica de cultivo no se basaba en el hielo. Ningyufan cultivaba principalmente la técnica del corazón de hielo y esta aura fría chocaba naturalmente con el simio demonio de fusión de fuego, al que naturalmente debería disgustarle. «¿Por qué? ¿Por qué?» Ningyufan negó con la cabeza, murmurando constantemente. «No hay razón. Ya que te ha elegido, ten paciencia». Seng Suanjun se relajó, sacando el bálsamo de buey amarillo de nueve yang. «Rápido, toma un poco por vía oral y aplica un poco en las áreas clave», instó Seng Suanjun. Ningyufan todavía no lo podía creer y no estaba dispuesto a aceptarlo, pero le pusieron una botella de bálsamo en las manos. Entonces, Su Suanji y los demás comenzaron a desvestirse, dándole un fuerte apoyo a Ningyufan. El núcleo dorado de la familia Zou sacó una pastilla, esta es la píldora de vitalidad de primavera. Después de tomarla, puede mejorar enormemente su energía y resistencia. Zeng Tanlian rebuscó en su bolsa de almacenamiento y sacó un artefacto mágico en forma de anillo, vergonzoso. Una vez maté a un cultivador malvado de la secta de la recolección de flores y obtuve este anillo de esencia de Yang de dragón. Nunca pude deshacerme de él, pero ahora se puede usar. Recordando, Su Suanji también sacó una bolsita, una vez capturé a una demonio femenina y obtuve esta bolsita de sueño de primavera. Tenía la intención de usarla como una pista para una mayor investigación, pero puedes usarla ahora. Ningyufan claramente se resistía, pero los otros cultivadores del núcleo dorado se mantuvieron firmes, metiendo píldoras, artefactos mágicos y otros elementos en sus manos. B. Hermano Ning, recordaremos tu contribución y no te dejaremos sacrificarte en vano. Cuando regresemos a la ciudad, te invitaré a comer. Ningyufan negó con la cabeza repetidamente, no quiero la comida, no quiero estas cosas. Creo que aún podemos discutir esto más a fondo. Pero al momento siguiente, una fuerza invisible lo sacó a la fuerza de la multitud. Resultó que la simio hembra del alma naciente había perdido la paciencia y actuó directamente. Ningyufan lo fulminó con la mirada con enojo. La simio hembra lo acarició en la cara. Ningyufan lo fulminó con la mirada con enojo. Le quitaron la ropa. Ningyufan lo fulminó con la mirada con enojo. De repente se dio cuenta, miró al cielo y suspiró, con los ojos llenos de sangre, exprimiendo palabras entre sus dientes, obligado por las circunstancias que puedo hacer. Solo puedo someterme, solo puedo someterme. Hermano Ning, eres noble. Su Suangi se conmovió. Los otros cultivadores del núcleo dorado mostraron expresiones tristes, todas haciendo eco de elogios. Ningyufan dijo de repente, no, debo llegar a un acuerdo con todos ustedes. Especialmente tú, Lord Su, estoy haciendo esto enteramente por ti. De ahora en adelante, mi familia Ning debe estar en la ciudad inmortal del Kaki de fuego. Transmitió rápidamente sus condiciones. Mientras se veía obligado a someterse, Ningyufan también obligó a las otras dos familias del núcleo dorado y a su Suangi a aceptar. En poco tiempo, obligó a los otros cultivadores del núcleo dorado a firmar un acuerdo de alianza con él. El acuerdo garantizó la posición de la familia Ningy y los intereses futuros en la ciudad inmortal del Kaki de fuego y Ningyufan también obtuvo muchos recursos adecuados para su cultivo. La simio hembra del alma naciente, emocionada, se abalanzó sobre Ningyufan. Ningyufan cerró los ojos con dolor, agitó las manos para usar un artefacto mágico, liberando una niebla de hielo que lo cubrió firmemente a él y a la simio hembra. Esto decepcionó a los cultivadores del núcleo dorado de la familia Zen que querían ver el espectáculo. Los dos cultivadores del núcleo dorado de la familia Sou retrajeron silenciosamente las tiras de jade en sus mangas, sintiéndose extremadamente arrepentidos de no poder grabar la escena. Esta fue una batalla inusual y prolongada. Ningyufan estaba empapado en sudor, luchando por salir adelante, su rostro pálido y debilitándose rápidamente. La simio hembra dejó escapar un rugido de satisfacción. Hermano Nin, aguanta. Los cultivadores humanos del núcleo dorado aplaudieron sinceramente a Ningyufan. ¿Por qué la simio eligió al hermano Nin al final? Sou Nonjin expresó su confusión. Los demás compartían la misma duda. Zen Tanlian especuló, quizás esta simio hembra ha vivido lo suficiente y quiere probar algo nuevo. El corazón de su swanji se conmovió, pensando de repente en la respuesta, debería ser el núcleo del destino del melocotón externo, ¿verdad? En ese entonces, Men Kui usó su habilidad divina para agitar el campo del destino que cubría toda la montaña del kaki de fuego. El único método que podía usar era el núcleo del destino del melocotón externo. La razón por la que pudo usar este objeto sin causar una onda del destino y afectarse a sí mismo fue porque este núcleo de melocotón tenía una fuerte suerte de flor de melocotón. Estrictamente hablando, el núcleo del destino del melocotón externo es un artefacto mágico que aumenta la suerte de la flor de melocotón. Su poder de ataque, que puede dañar a otros, es en realidad sólo el costo de aumentar la suerte de la flor de melocotón. Todos entendieron de repente, así que así es. No es de extrañar que la simio hembra no eligiera a nadie más que al hermano Nin. El hermano Nin también. Se coló en el palacio inmortal con nosotros, fue golpeado por el núcleo del destino del melocotón externo y terminó así. ¿No es esto sólo karma al estilo budista? Con esta explicación, la simpatía de todos por la trágica experiencia de Ninjyufan disminuyó enormemente. En la base subterránea. Ninzuo se secó la cara con la manga, eliminando el sudor. Éxito. Miró al simio mecánico. Gracias al frenético ensamblaje de Ninzuo, el simio mecánico ahora estaba completamente equipado. Su cabeza contenía el tambor que altera los pensamientos salvajes y su pecho albergaba el horno mecánico del corazón, esencia de fuego. La mitad inferior, originalmente sólo un esqueleto, ahora estaba equipada con componentes mecánicos, completamente disfrazada. Ninzuo extrajo el espíritu de Joan Daseng y lo colocó en el simio mecánico. El simio mecánico se activó, abrió los ojos, movió sus extremidades y luego se arrodilló sobre una rodilla, saludando a Ninzuo. Este subordinado saluda al maestro. Toma esto para ocultar toda tu aura. Ninzuo extendió su lengua. De la base de su lengua emergió rápidamente una marca. La marca pronto se convirtió en una nube de niebla que se alejó flotando. La niebla se transformó en un capullo de flor de color blanco puro, compuesto enteramente de humo de nube, con volutas de humo que se desplazaban suavemente desde sus bordes. Capullo de ocultación de nubes. Ninzuo guió el capullo hacia las profundidades del cuerpo del simio mecánico. El capullo de flor, hecho de humo de nube, volvió a su forma de marca anterior, imprimiéndose en la superficie del horno del corazón del simio mecánico. El aura creciente del simio mecánico quedó completamente oculta. Joan Daseng, te ordeno que atravieses la niebla fantasma y rescates al hermano San. Sí, este subordinado obedece. El simio mecánico llegó a su destino. Faisy no se dio cuenta. Chien dijo de repente, ¿quién está ahí? En un instante, el simio mecánico cargó a través de la niebla fantasma. Después de todo, poseía un poder de combate de nivel núcleo dorado y la niebla fantasma, que despertaba emociones, fue contrarrestada por la construcción mecánica. La niebla fantasma se dispersó parcialmente, pero Sun Lintón todavía estaba atrapado. Jan Chan Yu, que ya había activado la técnica maligna de absorción Jin Yang, lo abrazó con fuerza. Anciano. La voz de Ninsuo se transmitió directamente al corazón de San Lintón a través del hilo colgante de vida. San Lintón estaba muy contento, hermano menor, finalmente llegaste. Rápido, préstame algo de energía Jan para sobrellevarlo. De lo contrario, estoy a punto de perder el control. Ninsuo, eh. Capítulo 199 Remolino fantasmal ¿Quién está ahí? Chia notó la perturbación y rápidamente dio vueltas. Pero sólo vio una figura vaga y enorme que se sumergió de cabeza en la niebla fantasmal sin dudarlo. Chian se acercó un poco a la niebla fantasmal e inmediatamente una oleada de lujuria llenó su corazón. Rápidamente se detuvo en seco. Debería establecer una formación alrededor de la niebla fantasmal, rodearla y sellar los alrededores. Chian apretó los dientes con frustración. Desafortunadamente, sus habilidades eran insuficientes. Era un cultivador corporal con poca competencia en formaciones. Establecer una formación fue más desafiante para el que lanzarse a la batalla. Después de la orden de reclutamiento, una gran cantidad de forasteros inundaron la ciudad inmortal del Kaki de fuego. H.M.P.H., quien sabe cuántas ratas grandes más se esconden en las sombras. Los movimientos de Aida Sen fueron demasiado rápidos, dejando a Chian sin siquiera un vistazo de su espalda. La niebla fantasmal tuvo poco efecto en Yuan Da Sen. De hecho, la presión principal estaba sobre Yuan Chang-Yu. San Linton tenía un hilo colgante de vida sobre su cabeza y también Aida Sen. Especialmente este último, cuyo hilo colgante de vida era el más sólido, resistente y tangible plantado por Ninsuo. Por lo tanto, a pesar de que la niebla fantasmal se reformó, Ninsuo no perdió el contacto con San Linton. Sin embargo, la escena que Ninsuo había imaginado, donde San Linton estaba siendo torturado, gravemente herido y al borde de la muerte, no apareció. En realidad, San Linton estaba fuertemente abrazado por Yang Chang-Yu, sus cuerpos presionados juntos. El rostro de Yang Chang-Yu estaba sonrojado, se reía tontamente, sus ojos eran seductores y la baba goteaba de la comisura de su boca. San Linton, por otro lado, estaba luchando por respirar, luchando desesperadamente pero incapaz de liberarse, solo resistiendo pasivamente la técnica de absorción Yin Yang de Yang Chang-Yu. Ninsuo se quedó atónito por unas cuantas respiraciones antes de reaccionar. Vicioso y despiadado. San Lada practica la técnica del cuerpo Yang puro. Si pierde su pureza, no solo se agotará su cultivo, sino que se desperdiciarán años de esfuerzo y su base se dañará severamente. Tiene talento innato y potencial de cultivo. Si pierde su pureza y se lastima, su talento de cultivo también se verá afectado, posiblemente convirtiéndolo en un lisiado. El corazón de Ninsuo se llenó de ira. ¿Qué? San Linton fuera conspirado de esta manera lo hizo enojar más que si él mismo hubiera sido el objetivo. Pero justo cuando Ninsuo estaba a punto de ordenarle a Yuan Dacen que actuara, San Linton dijo, no la mates. Esta niebla fantasmal se transforma de un brazo de la etapa de alma naciente y Yang Changyu está soportando la peor parte de la presión. Ella es como la única viga que sostiene una casa que se derrumba. Si la quitan, la casa se derrumbará y no tendré tiempo de escapar y seré enterrado vivo. Hermano, solo estoy en la etapa de establecimiento de fundación. Mi cuerpo es demasiado débil para resistir los métodos de la etapa de alma naciente. Ninsuo se sorprendió y preguntó rápidamente, la oda, ¿qué debo hacer? Dime. San Linton respondió, préstame algo de energía Yang. Ella quiere absorber energía Yang, así que déjala que la absorba. Apúrate, apúrate, apúrate. Tengo un cuerpo Yang puro, naturalmente resistente a cualquier técnica seductora, con alta resistencia. Aún así, con la absorción frenética de Yang Changyu, apenas me estoy sosteniendo. Sí, la oda, no debes perder tu pureza. Ninsuo se ajustó rápidamente, enviando una corriente de energía Yang a través del hilo colgante de vida. El hilo que cuelga de la vida entre él y San Linton no era lo suficientemente fuerte, interferido severamente por la niebla fantasmal, casi cortando la comunicación. Pero la conexión de Aida-Seng y Ninsuo era extremadamente cercana y estable. El hilo que cuelga de la vida en sí mismo podía transmitir información y poder. Cuando Ninsuo extrajo un rastro de poder del sello del demonio del corazón de Buda, fue a través del hilo que cuelga de la vida hacia el palacio inmortal de Lava. El hilo que cuelga de la vida también podía transmitir maná, similar a las cuerdas de marionetas. La energía Yang y la energía Yin, siendo las energías de los dos polos, podían fluir a través del hilo que cuelga de la vida. Ninsuo primero transfirió energía Yang a Aida-Seng, quien luego colocó su palma sobre la espalda de San Linton, transmitiéndola directamente a él. Yang Chanyu de repente emitió un sonido ronco, sus ojos brillaron intensamente. Después de absorber minuciosamente durante tanto tiempo, finalmente absorbió algo de energía Yang. Su sonrisa tonta se desvaneció levemente, pero pronto regresó a su estado original. San Linton se quejó, hermano, ¿por qué tu energía Yang es tan poca? Envía más. Ninsuo, pero, ya lo he dado todo. San Linton se dio cuenta, oh, no te he enseñado esto. Mira, te enseñaré una técnica específicamente para extraer energía Yang. San Linton dio una breve instrucción oral que Joan Da-Seng escuchó primero. Aida-Seng luego se la transmitió a Ninsuo a través de su hilo colgante de vida. La técnica era simple y fácil de entender, de hecho mejoró la extracción de energía Yang. Ninsuo la comprendió rápidamente y, después de aprenderla, la aplicó de inmediato, extrayendo más de 10 veces la energía Yang que tenía antes. Sin embargo, la expresión del joven cultivador era algo extraña y no pudo evitar preguntar, la oda, practicas la técnica del cuerpo Yang puro. ¿Cómo aprendiste este método para extraer energía Yang del cuerpo? San Linton no respondió, pero dijo, el Dao da a luz a uno, uno da a luz a dos, dos da a luz a tres, tres da a luz a todas las cosas. Todas las cosas llevan Yin y abrazan Yang y a través de la fusión de Li se logra la armonía. Todas las cosas en el cielo y la tierra evolucionan a través de la interacción del Yin y el Yang. Esta es tu oportunidad, Xiao Su. Nin Su, la oda, ¿qué quieres decir? San Linton dijo, se dice que el Yin solitario no crece y el Yang solitario no se desarrolla. Sin Yang, el Yin no puede nacer, sin Yin, el Yang no puede transformarse. El cultivo dual del Yin y el Yang, la interacción de las dos energías, siempre ha sido el gran camino del cultivo. En este momento, puedes practicar la cultivación dual con Yang Changyu, generando mutuamente Yin y Yang, mejorando tu cultivación. Nin Su, ¿qué? San Linton continuó, hermano, mira. Yang Changyu ha perdido la cabeza, influenciada por la niebla fantasmal e instintivamente usó la técnica de absorción Yin-Yang. Más tarde, usaré tu energía Yang para realizar la técnica de absorción Yin-Yang correspondiente. De esta manera, el Yin y el Yang se reciclarán y tu cultivación se elevará. Esta oportunidad es verdaderamente única en la vida. Si Yang Changyu fuera racional, nunca haría esto. Ella está en la etapa del núcleo dorado y tú estás simplemente en la etapa de refinamiento de Yi. Cultivar dualmente contigo sería una gran pérdida para ella. Por el contrario, ganarías inmensamente. Espera. Nin Su interrumpió, la oda, todavía no me has dicho cómo conoces las técnicas para extraer energía Yang y la técnica de absorción Yin-Yang. Bien, te lo diré. San Linton dijo, el principio de nuestra secta del vacío es robar del cielo, la tierra y todas las cosas. La esencia, el y el espíritu de los cultivadores también están dentro del alcance del robo. Y para robar estos tesoros, naturalmente, uno debe practicar estas técnicas. La mayoría de los discípulos de la secta del vacío han aprendido este tipo de técnicas. Date prisa, tu energía Yang se está agotando de nuevo, envía más. Nin Su obedeció, enviando otra corriente, pero sus acciones fueron notablemente vacilantes. Después de todo, vino a rescatar a San Linton. Pero ahora, ¿cómo se convirtió en un cultivo dual con Yang Chang Yu? Esto estaba mucho más allá de sus expectativas. San Linton, conociendo bien a Nin Su, inmediatamente percibió sus pensamientos y le aseguró, Xiao Su, de que estás preocupado. La unión del yin y el yang es el camino recto del cielo y la tierra, el camino real de la cultivación. El Dao da a luz a uno, uno da a luz a dos. El cielo es yang, la tierra es yin. Es la interacción del yin y el yang lo que crea el cielo y la tierra. Los hombres son yang, las mujeres son yin. La unión del yin y el yang da lugar a la vida floreciente de todas las razas. En el budismo, existe la práctica de la alegría, que enfatiza el cultivo dual del vacío y la alegría, refiriéndose específicamente al cultivo dual de hombres y mujeres, la unión del yin y el yang, logrando la purificación del cuerpo y la mente y la sabiduría perfecta. En el taoísmo, se dice que, la energía yang se mueve para generar yin, la energía yin permanece quieta para formar yang. A través del cultivo, uno puede hacer que la energía yang interior se mueva para generar yin, y la energía yin permanezca quieta para formar yang, logrando la armonía del yin y el yang. Muchas técnicas implican absorber la energía yang del sol de la mañana, el mediodía y el anochecer, y la energía yin de la noche de luna llena, extrayendo las energías yin y yang de la naturaleza para ayudar en la cultivación. La unión del yin y el yang es extremadamente común y se transmite a lo largo de la vida de un cultivador. ¿No estás usando tu cuerpo yang puro para unirte con el cuerpo yin puro de yang chanyu, solo algo de energía yang di yin, ¿qué daño hay? Es como cuando colaboraste con senjie para refinar el mecanismo del mono marcial del árbol. No hay daño, no hay daño en absoluto. Ninzuo, persuadido por san lintón, continuó transmitiendo energía yang. Las energías yang di yin se entrelazaron entre san lintón y yang chanyu, formando una esfera yin-yang firmemente unida. La esfera giraba continuamente, consumiendo las energías yin y yang intensamente, produciendo un misterioso y maravilloso y de dos elementos. Yang chanyu, habiendo perdido la cabeza, no se dio cuenta, pero san lintón sí. Inmediatamente extrajo el y de los dos elementos, canalizándolo hacia yuan da zeng, sin dejar nada para yang chanyu. Yuan da zeng, a través de su hilo colgante de vida, transmitió el y de los dos elementos a Ninzuo. En el momento en que el y de los dos elementos entró en su cuerpo, Ninzuo no pudo evitar respirar profundamente, mostrando una mirada de asombro. Ninzuo no necesitaba cultivar, sintió el rápido consumo del y de los dos elementos, mientras que su esencia y espíritu surgían salvajemente. Su cultivo en los tres tesoros estaba en la etapa temprana del séptimo nivel. Con el consumo del y de los dos elementos, su cultivo avanzó como un río, avanzando hasta la mitad del séptimo nivel. Increíble, realmente asombroso. Ninzuo sintió una sensación de asombro. Esta velocidad de cultivo no tenía precedentes, mucho más allá de todo lo que había visto u oído, más de mil millas por día. Bien, el talismán de armonía perfecta. Ninzuo usó rápidamente tres talismanes de armonía perfecta sobre sí mismo, sincronizando el avance de su esencia y espíritu. Consumió continuamente energía yang, obteniendo el y de dos elementos. Séptimo nivel medio. En poco tiempo, Ninzuo avanzó al siguiente reino menor. Cabe señalar que recientemente había llegado al séptimo nivel. En las etapas posteriores, los tres métodos persiguieron la escala, expandiéndose más de tres veces en comparación con antes. Normalmente, Ninzuo necesitaría cultivar tres veces más tiempo para lograr el mismo progreso que antes. Pero ahora, había llegado a la mitad del séptimo nivel. Fue como un solo paso hacia los cielos. Y esto fue sólo el comienzo. Séptimo nivel tardío. Séptimo nivel pico. Octavo nivel. El cuerpo de Ninzuo tembló, y su cultivo en los tres tesoros se abrió paso simultáneamente, avanzando al octavo nivel. Afortunadamente, había comprendido previamente la esencia de las técnicas del octavo nivel, sabiendo cómo operarlas. Ninzuo sintió una gran sensación de alivio. El y de los dos elementos continuó transmitiéndose de regreso, disolviéndose y dispersándose en sus tres dantian. El cultivo de Ninzuo continuó aumentando. Principios del octavo nivel. Medio del octavo nivel. Finales del octavo nivel. Cumbre del octavo nivel. Atascado. Capítulo 200. En este punto, Ninzuo estaba estancado. Era un estudiante diligente con el hábito de previsualizar sus lecciones, pero alcanzar la octava capa de la técnica de cultivo era su límite. Había aprovechado su tiempo al máximo. Nunca había pensado en previsualizar la novena capa. Para él, parecía un gran desperdicio. El futuro es realmente difícil de predecir. Ahora, Ninzuo no podía operar la novena capa de la técnica de cultivo y estaba torpemente atascado en la cima de la octava capa. Pero el cultivo dual continuó. El yin yang se transmitió continuamente a él, luego se disolvió rápidamente en sus tres dantians, transformándose en la base de los tres mares. Como resultado, los pensamientos surgieron en su mar divino, su número aumentó aterradoramente, el maná se reunió en su mar y, creando olas y una miríada de fenómenos, la esencia de sangre de su mar de esencia se hinchó, transformándose de un lago en un vasto océano. Era insoportable, extremadamente insoportable. Ninsuo solo sintió dolor en el pecho, su frente palpitaba, su energía era extremadamente vigorosa, lo que le hizo querer correr a toda velocidad durante tres días y tres noches sin descansar. Sus fosas nasales sangraron primero, seguidas por los otros seis orificios, que también comenzaron a sangrar. Justo cuando estaba maldiciendo por dentro, Yang Changyu finalmente se despertó y recuperó sus sentidos. Al ver la bola de yin yang entre ella y San Linton, Yang Changyu mostró una mirada de sorpresa e inmediatamente detuvo la técnica de extracción de yang para reponer yin. San Linton, ¿qué te pasa? ¿Estás practicando la técnica del niño virgen? ¿Cómo puede la técnica del niño virgen emitir tanto y yang? preguntó Yang Changyu avergonzada y enojada, su mirada complicada. Al ver esto, el corazón de Ninsuo se apretó y rápidamente centró su atención en Aida Seng, sintiendo una oleada de ansiedad. San Linton respondió, Yang Changyu no estabas insistiendo locamente en cultivarme en forma dual. Ahora que lo has logrado, todavía no estás satisfecho. Yang Changyu resopló con frialdad, el enemigo me engañó, el poder de un nivel de alma naciente es difícil de resistir. El hecho de que haya resistido hasta ahora significa que te salvé la vida. Me ofrecí como voluntario para venir aquí esta vez para discutir nuestro contrato matrimonial. El contrato matrimonial en ese entonces fue decidido por nuestros maestros. Ahora que ninguno de los dos está dispuesto, cancelar el contrato es el camino correcto. Pero ahora, con esta situación, el cultivo dual se ha convertido en un hecho. Debes regresar conmigo y explicarle todo a mi maestro y darme una explicación. Ninsuo sintió que algo andaba mal, ¿no dijo el hermano San que el cultivo dual que involucra Yang Yi y Jin y en este nivel es común? No andolucro Yuan Yang o Yuan Jin. Ninsuo quería preguntarle a San Linton, pero ahora no era el momento adecuado, por lo que tuvo que contenerse. San Linton levantó la cabeza y miró a Yang Chan Yu, no voy a regresar. Si regreso, perderé mi vida. Ese contrato de matrimonio fue solo un plan de tu maestro para aprovecharse de mi talento. Tal conspiración es conocida por todos. Mi maestro fue engañado y perdió una apuesta, por lo que tuvo que aceptar el contrato de matrimonio. ¿Por qué debería regresar contigo? Aún no han encontrado a mi maestro. San Linton negó con la cabeza y se negó decisivamente. Además, ¿qué explicación te debo? ¿Por qué debería darte una explicación? Tú eras el que insistía locamente en el cultivo dual conmigo, ¿qué podía hacer? La serie de preguntas de San Linton dejó a Yang Chan Yu sin palabras. En ese momento, ambos estábamos bajo la influencia de una técnica fantasma hechizante. Yo estaba bien, pero tú te afectaste. Deberías agradecerme por salvarte la vida. Si no hubiera extraído tu Yang y para equilibrar tu yin y yang, te habrías visto abrumado por el yin y e incluso si no hubieras muerto, habrías quedado lisiado. ¿Ahora todavía me hablas así? ¿Sabes que practico la técnica del niño virgen? ¿Sabes el alto precio que pagué al extraer a la fuerza el yang y, arriesgando la dispersión de mi cultivo? Yang Chan Yu abrió la boca para hablar. San Linton continuó, si quieres llevarme de regreso, tendrás que llevarte mi cadáver. Incluso autodestruiré mi alma, no dejaré nada para ti. San Linton mostró un lado feroz y decidido, haciendo que pareciera que su anterior súplica desesperada aninzó por ayuda era sólo una ilusión. Bien, bien. San Linton, eres tan mordaz. Justo después de practicar el cultivo dual conmigo, me diste la espalda. Bien, muy bien. De tal maestro, tal discípulo. La cara de Yang Chan Yu se puso azul de ira. San Linton extendió las manos, no perdiste tu Yuan Jin, sólo algo de Jin y, ¿por qué hay que preocuparse? Con tu estatus y talento, ¿quién sabe con cuántos cultivadores has practicado el cultivo dual? Si crees que puedes usar esto para amenazarme, ¿crees que soy un tonto? Tú. Yang Chan Yu estaba furioso. San Linton se burló, ¿quieres pelear? ¿Te acabo de salvar y ahora quieres pagar la bondad con enemistad? Debo recordarte que tenemos un contrato matrimonial. Si me atacas, ten cuidado con la reacción del contrato. San Linton movió su dedo meñique regordete, su rostro sonriente hizo que la gente quisiera golpearlo. Yang Chan Yu se quedó sin palabras, sus ojos parpadearon cuando notó que la niebla fantasma se disipaba rápidamente. Este lugar ya no era seguro. Yang Chan Yu respiró profundamente, HMPH, ¿te aprovechaste de mí y todavía quieres actuar como si fueras inocente y negarlo? Déjame decirte, San Linton, este asunto no ha terminado. Con eso, lanzó un hechizo, atravesando el vacío y desapareciendo del lugar. Un talismán flotó en el aire. Fue dejado por Yang Chan Yu. Los ojos de San Linton se iluminaron y extendió la mano para tomarlo. En el momento en que tocó el talismán, la voz de Yang Chan Yu resonó en su oído, San Linton. Este talismán que atraviesa el vacío es para tu protección. Quédate con tu pequeña vida, en el futuro, saldaré cuentas contigo. San Linton se rió entre dientes, indiferente, saldar cuentas conmigo. Resuelve las cuentas con mi hermano pequeño. Nunca he cultivado dualmente contigo. No, no es eso. Nin Su usó rápidamente el hilo que cuelga de la vida para enviar un mensaje, hermano San, ¿qué está pasando? La cabeza de Nin Su casi humeaba. Solo sabía que San Linton y Yang Chan Yu eran enemigos, pero no esperaba que hubiera más en la historia, involucrando un contrato matrimonial. ¿Es esta Yang Chan Yu o Ada Chan Yu, mi cuñada? Preguntó Nin Su. Va. San Linton maldijo de inmediato. Practico la técnica del niño virgen, ¿qué cuñada? No lo menciones de nuevo. Su maestro ha codiciado durante mucho tiempo mi talento Lin Tong, queriendo agotarme para ayudar a Yang Chan Yu a avanzar. Lo llamaron contrato matrimonial, pero si caigo en él, perderé la vida. Afortunadamente, accidentalmente tomé una píldora de retención de juventud en ese entonces, por lo que solo pude practicar la técnica del niño virgen, sin perder nunca mi Yuan Yang, lo que retrasó el matrimonio. Suspiro, mi maestro me llevó deambulando, nunca volví a la secta, solo para evitar a esta pareja de maestro y discípulo. Estos son asuntos viejos, no hablemos de ellos. Al ver que la niebla fantasma se disipaba significativamente, San Linton apartó a Aida Zenk, atravesó el vacío y desapareció del lugar. Poco después, llegó a otra base secreta subterránea y se reunió con Ninso. En ese momento, Ninso estaba mirando severamente a San Linton. San Linton se rió entre dientes, hermano menor, gracias por salvarme. Ninso negó con la cabeza, hermano San, conspiraste contra mí. San Linton solía ser muy duro, pero en esta niebla fantasma, había buscado desesperadamente la ayuda de Ninso, lo cual era muy diferente de él. Ninso estaba muy preocupado por San Linton en ese momento y no había notado este defecto. Ahora que San Linton estaba a salvo, finalmente se dio cuenta. Ninso dijo con voz profunda, hermano San, deliberadamente me hiciste cultivarme dualmente con Jan Changyu, creando una conexión entre nosotros. Anteriormente me aconsejaste que tomara el palacio inmortal y luego huyera. Siempre quisiste que me uniera a la secta del vacío. ¿Te preocupaba que me quedara atrapado aquí? San Linton, atrapado en su plan, no mostró pánico y directamente le dio a Ninso un pulgar hacia arriba, como se esperaba de ti, pequeño Su, viste mi plan tan rápido. Jejeje. Este no fue un plan en tu contra, sino que allanó el camino para nuestro futuro. En el futuro, cuando tomes el palacio inmortal, regresaremos corriendo a la secta del vacío. No tienes mi talento, pero tienes un cultivo dual con Jan Changyu y el control del palacio inmortal de Lava, lo que te hace valioso. Su maestro puede ser tu respaldo. Tenerte como mi hermano convierte a un enemigo fuerte en un aliado, me ayuda a escapar del contrato matrimonial y preserva mi cultivo de la técnica del niño virgen. Es ganar ganar. Ninso sacudió la cabeza y sonrió amargamente. Si fuera cualquier otra persona, estaría furioso. Ninso siempre había sido independiente y cualquiera que tomara decisiones por él era una ofensa grave que justificaba represalias. Pero esta vez fue San Linton quien conspiró contra él. Ese fue un asunto diferente. Sin el cuidado de San Linton, Ninso habría luchado por crecer. A lo largo de los años, la guía y la compañía diaria de San Linton lo convirtieron en un hermano, maestro y padre para Ninso. El plan de San Linton era esencialmente para el beneficio de Ninso. Pero esta amabilidad hizo que Ninso, un pequeño cultivador de refinamiento de y provocara directamente al verdadero discípulo del núcleo dorado de la secta del vacío, lo cual era bastante pesado. San Linton continuó explicando, la situación en ese momento era realmente peligrosa. No es que haya planeado deliberadamente algo contra ti, hermanito. Simplemente me dejé llevar. Dadas las circunstancias, esta era la mejor manera de manejarlo. Esta oportunidad fue realmente rara. ¿Quieres apoderarte del palacio inmortal de Lava, pero sufres de un cultivo débil y un largo tiempo de entrenamiento? El cultivo dual puede acelerar las cosas y tu suerte ha llegado. Hablando de suerte, Ninso no pudo evitar pensar en la teoría de la energía del destino. San Linton volvió a preguntar, hermanito, ¿cuánto aumentó tu cultivo esta vez? Ninso le dijo la verdad. San Linton asintió repetidamente, riendo, muy bien, muy bien. ¿No lograste abrirte paso y estás estancado en la cima de la octava capa, lo cual es realmente algo bueno? Puedes purificar los tres mares y solidificar tus cimientos. Después de eso, puedes operar la novena capa de la técnica de cultivo y abrirte paso. En ese momento, el avance será suave y sin esfuerzo. Y debido a que tu base de los tres mares es demasiado profunda, tu cultivo seguramente se elevará. Es solo una cuestión de si alcanzarás la etapa media o tardía de la novena capa. Incluso alcanzar la cima de la novena capa no es imposible. Si alcanzas la cima de la novena capa, bueno. San Linton miró hacia el futuro, cada vez más emocionado, pequeño su, puedes considerar construir tu base entonces. El cultivo realmente depende de las oportunidades. A veces, un solo destino inmortal puede hacer que un mortal ascienda a los cielos en un solo paso. Aunque Ninsu estaba bastante molesto por el plan de San Linton, tuvo que admitir que San Linton realmente lo había ayudado mucho esta vez. El largo tiempo de cultivo originalmente planeado se acortó de repente entre un 80 y 90 por ciento. Ninsu reflexionó, dado que el cultivo dual yin yang es tan conveniente, puedo encontrar a otra persona con quien cultivar dual. San Linton se rió entre dientes, hermano menor, lo has dominado. El cultivo dual es realmente conveniente, de lo contrario, ¿por qué esas casas de flores en la ciudad inmortal siempre están tan animadas? Sin embargo, el cultivo dual también tiene sus inconvenientes. El cultivo dual frecuente puede conducir a un aura mixta, lo que es muy perjudicial para el progreso futuro. Y los beneficios del cultivo dual no son los que sientes ahora. Jan Chan Yu tiene talento y está en la etapa del núcleo dorado, muy por encima de ti, por eso hiciste un progreso tan grande. A corto plazo, sin un socio adecuado, no deberías volver a practicar el cultivo dual. El bajo rendimiento y el aura mixta afectarán la construcción de tus cimientos. Ninso asintió, entendido, hermano San. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.